Bueno, iniciamos la sesión de la tarde con los diez minutos de rigor académico y para mí es un placer darle la palabra a la siguiente ponencia, la primera de la tarde, de Vicente Mogarromero, director del Archivo Central y del Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. Y el título de su ponencia es «Musulmán de nacimiento, español de corazón, las tropas marroquíes en la guerra civil, según la prensa melillense». Y con eso le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes. Agradeceros a los compañeros de la Pompeu la invitación y la posibilidad de hablar un poco sobre este tema tan interesante. Hoy hemos visto quizás que se ha visto mucho más a nivel global. Lo de la guerra y lo mío es muy local. Está muy centrado en mi ciudad, Melilla, pero claro, da la casualidad que Melilla es la cuna de la serpiente. Entonces, es una ciudad que hay que tratar con muy especial énfasis, pero también con mucha diplomacia. La charla la he titulado «Musulmán de nacimiento, español de corazón», que es una cosa que se repite, se reitera en esa saltación que hablaba José Antonio, etcétera, continuamente. Y luego el subtítulo es «Tropas marroquíes en la guerra civil, según la prensa melillense». Hay muchas fotografías que son absolutamente inéditas, que salen por primera vez ahora, que forman parte de un proyecto en el que estoy inmerso y que espero que para el 2021 pueda llevar a cabo. La estructura del trabajo no es exactamente la de la conferencia, porque voy a hacerla más corta, pero bueno, sí da una idea de lo que he pretendido. Hacer una pequeña introducción y luego situar tres ejes de trabajo fundamentales, el cronológico, el espacial y el eje temático, que he sintetizado, porque recuerdo cuando en julio me mandaste y me parece la invitación, hacia septiembre hablé con José Antonio Alarcón y le pregunté a José Antonio, ¿cómo llevas el tema? Y tal. Dijo, mira, no encuentro nada en la prensa de Ceuta. Yo me eché a temblar, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no trabajaba la fuente mero gráfica, pero resulta que cuando, hacia septiembre o octubre, empecé a trabajar sobre todo el telegrama del RIF, que tenemos digitalizado y que ofrecemos a los Pompeu desde el año 3 hasta el 64, pues me di cuenta que había muchísima información, pero muchísima información. Entonces, claro, ya tuve que hacer un trabajo de mayor magnitud del que hoy hago un pequeño resumen. Y esos ejes temáticos, como decía, pues tuve que resumirlos en cuatro, que analizaremos también de una manera pormenorizada, pero también un poco a vuelo de pájaro. Para terminar con unas conclusiones, que serán también muy rápidas, porque las conclusiones tienen que ser muy interdisciplinares. Es decir, yo creo que para aproximarse a un tema como este no basta con ser historiador, que es mi formación, sino que hay que tener cierto conocimiento de sociología desde el punto de vista del campo ensayístico, de los estudios coloniales, la literatura, el arte, etcétera. Por suerte he trabajado casi todos esos temas. O sea, que en alguna manera también, cuando hago mi agradecimiento a la Pompeu, recuerdo que estoy en lo que fue un cuartel, o dos cuarteles, ¿no? Y me acuerdo mucho de Ramón J. Sender, cuando llegó a hacer el servicio militar en Melilla en 1923, que escribió un artículo que se llama «De la universidad al cuartel», diciendo que se había formado en la universidad y que ahora el cuartel lo formaba de nuevo, ¿no? Para que veáis un poco el tema. La introducción, pues, simplemente el subtítulo, que es «La dimensión social de la memoria», como una especie de homenaje y reflexión a Walter Benjamin, que utiliza esa connotación a inicios del siglo XX, ¿no? Y que valora esa dimensión social de la memoria, que a veces, pues, cuando estudiamos la memoria histórica, tendemos a olvidar. Yo llevo más de 20 años trabajando estos temas, pero desde hace poco tiempo soy consciente de que estudio la memoria histórica. Eso es la realidad. Es una cuestión que me ha hecho reflexionar, ¿no?, para ver si me puedo describir en algún proceso de memoria cultural, pues, para situarse un poco al estilo del concepto que define a Leida Asman o quizá en el concepto de posmemoria de Marianne Girs. Así que yo he trabajado durante muchos años sin etiquetas, como francotirador, pero de pronto me he visto que estaba inmerso en estos tipos de conceptualizaciones. Y también, pues, junto a Walter Benjamin hay también otra especie de frase para mi escudo heráldico de esta tarde, que se debe a Martin Luther King, que dice «Nosotros no recordamos las palabras de nuestros enemigos, pero sí el silencio de nuestros amigos». Y como yo he sufrido el silencio de mis amigos, porque recuerdo entre paréntesis que cuando escribí un libro sobre la guerra civil me provocó una querella que tuve que realizar contra una persona, ¿no?, y no tuve prácticamente el apoyo más que de una persona. Aunque, curiosamente, la gente por la calle me decía «te apoyamos, te apoyamos». Hablamos del año 2004, imagínate, ¿no? Entonces, por eso un hincapié especial en la dimensión social de la memoria y en también hacer esos combates por la memoria, ¿no?, y por defender aquellos valores que se creen que son imprescindibles. ¿Metodología? Pues, me he dado cuenta que, fundamentalmente, el telegrama del RIF era un recipiente de enorme información. Curiosamente, esta mañana se ha hablado de que sobre un pueblo ágrafo y analfabeto, pues, no tendría mucho impacto la prensa escrita. Pero también parece que lo había dicho que se leía. El telegrama se leía en los cafetines, los hebreos leían a los indígenas, a los moros, etcétera. Y, en este caso, el propio telegrama se llama, así mismo, «La casita rifeña». Incluso sabéis que se hacía una sección árabe y se hicieron ediciones especiales en árabe, según cuando visitaba el rey, cuando había una efeméride que fuera importante. El telegrama del RIF es un periódico muy importante. Fue fundado en marzo de 1902 por Cándido Lobera y terminó su vida hacia 1984, la primera etapa de su vida. Luego, posteriormente, bajo el nombre del telegrama de Melilla, ocupó la parte del 63 hasta el 84, hubo una pequeña pérdida y desde el 92 hasta el 97. Se recuperó en 97 como el telegrama de Melilla del siglo XXI y desapareció definitivamente, por ahora, en 2015. De manera que hay un recorrido enorme, desde el 1 de marzo de 1902 hasta el 28 de mayo de 2015. Y es un periódico, una gaceta, que a través de sus secciones fijas, sobre todo se abastecía de noticias telegráficas, por eso se llama el telegrama y por eso tiene el anagrama este que tiene aquí, de agencias. Pero también de muchas noticias que procedían de la plaza y el campo, fundamentalmente. Y, como digo, es un recipiente de información porque no solamente son las agencias, sino que se preocupa muchísimo de recoger todos los ecos de alrededor. La prensa marroquí, la empresa marroquí de expresión francesa, la prensa marroquí de expresión árabe, la prensa argelina, la prensa de Francia, que estaba muy preocupada porque dijera de TAMS, por ejemplo, o Leco de Oran, o Leco de Paris, etc. Y, entonces, ahí, con este periódico, pues, bebes en muchísimas fuentes, la gaceta de Melilla, la voz de Melilla, etc., etc. Y, realmente, es una especie de resumen de compendio de toda la información que se genera, que es muchísima. Es un periódico extraordinario para entender, sobre todo, cómo se conforma una ciudad como Melilla en el primer tercio del siglo XX. Es, vamos, inapreciable la información que da y la forma en que se vierte. Desde el año II hasta el año XXXI es un periódico impresionante. Pero, también, sigue siendo impresionante este intervalo que ha sometido a la censura, lógicamente, y a las dificultades que puede tener un periódico en una época de guerra como la civil y alineado con el bando nacionalista. Aquí podéis ver, por ejemplo, que es muy interesante todavía el edificio del telegrama del RIF, que está en la calle Cándido Lobera, la calle de su fundador, un edificio modernista, muy bello. Y esta foto es muy bonita porque se ve la pizarra del telegrama. En la pizarra se escribían, a tiza, las noticias se iban renovando continuamente y la gente acudía cuando había evento. Imaginaos lo que sería julio del XXI, agosto del XXI, o fechas así muy claves. Entonces, eran muy visitados en la pizarra del telegrama del RIF. Cándido Lobera fue un personaje muy interesante. Digo a Melilla en la campaña del 93, se afincó decididamente a partir de 1909. Y fue el último presidente de la Junta Municipal de Melilla, que fue una especie de incorporación premunicipal que dio la mano al ayuntamiento el 14 de abril del XXXI. Era un prohombre de la ciudad, hoy quizás estaría entre PP y Ciudadanos, africanista y colonialista decidido, pero fue un hombre que realmente tuvo una visión muy interesante de lo que debía representar Melilla de cara al futuro. De manera que muchas de estas cosas que se han dicho hoy, que no se entendían muy bien las promesas de Franco respecto a la mezquita, están en el discurso de Lobera. Es curioso, porque Lobera, dentro de lo que es la política religiosa del progestorado, y teniendo, por ejemplo, el apoyo del general José Marina Vega, pues hicieron, por ejemplo, gestiones para conseguir que hubiera una mezquita en 1908, sin ningún tipo de, digamos, de presión, de lucha, como en la Guerra Civil. Y entonces Lobera decía, exultante de alegría, muy pronto, pues, el muecín desde el minarete de la mezquita llamará a los fieles a la oración, proclamando a los cuatro vientos que España no es enemiga de la ley musulmana. Así que ese discurso que hemos visto aquí de la Guerra Civil es un discurso que aparece muy profundamente ya en el primer texto del siglo XX. Y es más, en 1913 se funda un organismo muy curioso, único. Se llama Junta para el Fomento de los Intereses Morales de los Indígenas. Entonces, está compuesto por distintas personas de la ciudad, indudablemente también algunos indígenas, como el Bachir Ben Sena, que es el delegado del sultán, y el Hash Ben Hayan, por parte de los comerciantes musulmanes. Lo primordial de esta Junta, lo primero que se plantea, es la construcción de lo que va a ser la gran mezquita de Melilla. De hecho, se construye una mezquita en 1927, donde se sitúa la zaguilla de Melilla, la oficina del naif del gran visil, del delegado Abdelkader, Abdelkader Ben Elhash Tief, y un baño, un fondac y una sala de justicia. Está hablando de 1927. O sea, que todo esto es anterior y precursor al discurso franquista, que simplemente lo incorporará y los observará en un contexto completamente diferente. Sobre Cándido y Lobera, por cierto, he escrito un par de biografías muy interesantes. Y ya vemos también, como en la época se asocia siempre a los personajes, porque otro de los procesos que emanan de la ciudad de Melilla es la creación de una élite, dentro de ese marrueco que se ha llamado, Paul Gascol lo llamó caidal y patriarcal, una élite que logra conformar a través de los caides, que no leales, sino fieles, porque lealtad y fidelidad son dos conceptos muy diferentes, fieles, para conseguir todo el apoyo para el reclutamiento masivo de rifeños. El eje cronológico es el que nos trae aquí, aunque aquí va un poco más allá, con el maquis. Es desde el 17 de julio del 36, cuando se produce el alzamiento en Melilla, aunque sabéis, si no lo recuerdo yo, que Franco no lo aceptó nunca. Franco no hizo la fiesta nacional del 17, sino el 18 de julio, cuando él se incorpora realmente al movimiento, aunque él llega el 19 a Tetuán. Y termina, bueno, termina por darle una fecha cronológica, el 1 de abril de 1939, el día que ya es la victoria, el año triunfal, etcétera, etcétera. Con el monumento a Ketama simboliza un poco obra de Bertucci, que yo creo que es un buen pintor, al contrario de José Antonio, creo que es un gran pintor, tiene un tratamiento, una paleta fantástica, otra cosa son los temas, pero sí, en la policromía era fantástico. Y el eje espacial, pues, es el eje, fundamentalmente, la cornisa norteafricana, lo que es el protestorado y, sobre todo, dentro del protestorado, la zona oriental, hoy todavía se llama lo oriental, en la estructura administrativa marroquía actualizada, que, bueno, podemos decir que va un poco desde el río Uringa, desde el huet Uringa, que desemboca en Yifja, lo que era Puerto Capaz, pues, prácticamente hasta el Mululla, ¿no? Es un poco la zona del Kerr, la zona oriental, región oriental, y al otro lado quedaría el RIC central, con Alucema como cabecera, y, bueno, ya luego, sobre todo, la parte de la Yebala. Es un mapa del protestorado español de Marruecos, que veáis un poco la compartimentación, ¿no?, en las cábilas y en esa estructura administrativa que van a controlar muy profundamente, sobre todo, los interventores militares. Entre los ejes temáticos, el primero es el reclutamiento. Entonces, sobre el reclutamiento tengo escrito muchísimas cosas, pero no voy a decir lo que sí. Y la prensa denota, el telegrama denota que los reclutamientos son masivos desde prácticamente los primeros momentos, ¿no? Desde el 7 de julio, por ejemplo, por coger alguna cosa, el 18 de julio, el 19, perdón, el telegrama, ya indica el regreso del teniente coronel Eli Rolando de Tella, que estaba exiliado en Orán, y ya indica también la llegada de los primeros, las primeras fuerzas en el buque Montetoro, concretamente llegan desde Bellalucema, la tercera bandera de la Legión y la segunda bandera del Tercio. A partir de entonces, se ve que desde los primeros momentos de la insurrección, el telegrama del RIF alaba el papel jugado por el ejército de Franco, el liderazgo de Franco, y sobre todo pone de relieve el elevado espíritu de las tropas del protectorado, al extremo, y leo, de que los indígenas más guerreros desearían, si se le aceptasen sus ofrecimientos, servir con toda lealtad a los partidarios de salvar a la nación protectora. En fin, ya en esta fecha, el 21 de julio, se dan las primeras noticias en el telegrama de la entrada en combate de los regulares en Vejer de la Frontera, y que han causado 24 muertos. En el reclutamiento hay varios ejes fundamentales, el Beisbeder, el Jalifa, Beisbeder fundamental, después de Orgaz, porque es el que plantea toda la estructura temática, los interventores, y hay dos modelos paradigmáticos de interventores, o más, pero bueno, yo sitúo dos, Emilio Blanco Izaga en el RIF, y José Bermejo López en el KER, que es fundamental. José Bermejo López hace un tándem con Adelcáder, que va a posibilitar un reclutamiento masivo, y además el aquilatamiento y la consolidación de ese reclutamiento continuo, prácticamente. En la diapositiva que presento, veis un poco esa miseria social, que aparece en la fotografía de los rifeños. Pero hay aquí una cosa muy importante que nos ha dicho, yo he echado de menos quizá en esta jornada, y hay alguien que hubiera hablado de la sociedad rifeña, tribal, pretival, y digamos que precolonial, para conocer un poco el tema. Os diré una cosa, no conozco una sociedad más democrática que la rifeña. Si alguien puede decirme dónde está una catedral en el RIF, dónde hay una iglesia, de gran calado, me refiero a la época, lógicamente, dónde estaban las cárteles, y los palacios, es decir, no había jerarquías, y es muy importante. Lo digo esto porque en un coloquio de la Universidad de Santiago de Compostela, una profesora de la Universidad de Extremadura, se rió públicamente de la República del RIF y de la democracia. Y yo no tuve más de miedo que decirle que yo no había elegido al rey Juan Carlos I, ni tampoco a su hijo, ¿no? Y que en el RIF ese era un proceso continuo, es decir, el RIF estaba equilibrado socialmente de manera que los ángar, los ingaren, los grandes, nunca descollaran tanto como para que el resto de la población estuviera sometido. Es decir, que había un equilibrio enorme, que había pobreza, que había miseria, pues sí, porque era una sociedad acropecuaria, dedicada a la pesca, la agricultura, la ganadería, y dependiente de unas condiciones climatológicas y de un país de una aridez extrema, que compensaban con la emigración colondrina a Argelia y con algunos primeros trabajos asalariados, que costó muchísimo trabajo que los rifeños entraron por el tema de la moneda, fundamentalmente a través de dos compañías, la compañía española de Minas del RIF y la compañía española de colonización en el Garet, que sí que hizo ingentes compras de tierra y, además, forzadamente, como hizo también el Ayuntamiento de Melilla, porque hay documentación en el archivo que indica, por ejemplo, que compró los terreros de los manantiales de Trara y Yasen, que son municipales, una cosa curiosísima, es decir, el límite territorial de Melilla son 12 kilómetros, pero fuera, a cinco o seis kilómetros, hay dos parques con una lápida que pone Ayuntamiento de Melilla y con personal que paga el Ayuntamiento de Melilla, que son los manantiales de Trara y los manantiales de Yasen, que fueron conseguidos por expropiación de las tierras en su momento. De manera que ese reclutamiento fue masivo, se nota que fue muy masivo, sobre todo en el segundo semestre, el 36 e inicio del 37, y luego hay algunas notas que permiten indicar que el reclutamiento ya no fue tan alegre, digamos, y que pudo tener algunos conatos resistencia, pero no aparece prácticamente nada. Cuando hay algunos conatos resistencia, se insinúan a través de lo que llama la mala lengua de la prensa francesa. Cuando rebaten, que el verdadero francés dice una serie de cuestiones, cuando dejan de entender que puede haber un problema de resistencia por parte de los rifeños a ese reclutamiento masivo, que además ellos, pues cuando dejan de tener noticias de la gente que ha ido a la guerra o cuando ve que vienen en malas condiciones, muertos, pues entonces realmente cambia su mentalidad. El reclutamiento, aquí también se ha hablado mucho del tema de que eran fuerzas de combate, que eran fuerzas profesionales. Bueno, hace poco en un coloquio de Nador, un rifeño, cuando hablábamos de estas cosas, decía, bueno, mira, pero si es que en realidad en esa época le daba al rifeño un rifle y se sentía lo más grande del mundo, ¿no? El sentido de la aventura. Shukri habla también del tema este, Richard Penel también habla del sentido de la aventura. De manera que no les fue muy difícil pasar de la jarca rifeña, grupo de fuerzas irregulares que trabajaban a mejor postor, como el ciscampeador, a los grupos irregulares que creó Berenguer en 1911. Entonces, esos grupos de irregulares indígenas, de Tuanda, de Lucema, de la Rache, etcétera, etcétera, que fueron la extrema vanguardia, así se sitúa en la prensa, la extrema vanguardia de las fuerzas de choque de Franco y además fueron vitales, sobre todo en algunos lugares como el Ebro, la Ciudad Universitaria, etcétera, etcétera. En el Archivo Intermedio Militar de Melilla se conserva una ingente documentación de los reclutamientos, he traído aquí simplemente uno para que lo veáis, que aún está por tocar. Es un tema que no ha trabajado nadie, prácticamente nadie y que verdaderamente valdría la pena. Hay también en Tetuán, he visto también que hay muchísimos expedientes en el Archivo de Biblioteca General de Tetuán, hay muchísimos expedientes y, bueno, pues están un poco dormidos a la espera del trabajo de alguien. Aquí aparece en esta fotografía uno de esos interventores paradigmáticos que forma parte de la estructura creada a partir de 1928, del Servicio de Intervenciones Militares. El Servicio de Intervenciones, a diferencia del cuerpo de controladores tribales francés, nunca se instituyó como tal, no fue un servicio como tal, sino que fundamentalmente eran militares de infantería formados los que hacían interventores. No conocían el idioma, apenas conocían con las costumbres, es decir, eran funcionarios un poco implicados. Excepciones, la de Emilio Blanco Izaga, que fue interventor prácticamente en todas las cáviles del RIF, luego, en el momento de la Guerra Civil, le pilla como interventor regional del RIF, junto a Juan Batista Sánchez González, son las dos cabezas que proceden a realizar un reclutamiento de los rifeños a los que conocía en profundidad. Él es un hombre vasco que sintoniza rápidamente con la montaña rifeña, el de Orduña, y sintoniza, aprende el tarifit, y, bueno, aprende el chao-chao para convencer a los caídes y a los notables rifeños. De manera que él es capaz de controlar. Esta foto de abajo está realizada el 12 de julio en las maniobras previas al golpe de Estado en Quetama, en el Llano Amarillo, y él es capaz de hacer ese tema. Como decía antes, en Melilla también hay un personaje fundamental que apenas ha sido estudiada y merecería una biografía, que es José Bermejo López, que llegará a ser teniente coronel, hijo adoptivo de Melilla, orden de la Meddahuía, el Jalifa repartía las órdenes de Meddahuía de una manera increíble, pero que fue realmente el que sujetó a todos los caídes, los controló, sobre todo a ese personaje crucial, que es Abdelkader, que lo veía en la fotografía de abajo vestido de blanco. Hay fotografías de los caídes condecorados, que bueno, llevan una cantidad de medallas impresionantes. Y para mí la lectura fundamental es la creación de esa élite, de personas que se proclamaban como Abdelkader, pues más españoles, que tenían una especie de confusión, no sabían si eran españoles, cuando me preguntaba dice cuando estoy en Marruecos me siento español, cuando estoy en España me siento marroquí, y siempre tenía esa especie de confusión de identidad. Lo cierto es que, por ejemplo, me ha llamado la atención que cuando daba discurso, que daba discurso continuamente, los daba en árabe, no los daba en español, los traducía, curiosamente, su hijo, que fue nombrado también bajadenador, como una de las prebendas que todas las familias tenían gente colocada en alguno de estos sitios. Abdelkader era también bastante amigo de Franco, hasta el punto de cuando Melilla le dio la medalla de oro a Franco y lo nombró hijo adoptivo y predilecto, pidió Franco personalmente que la comisión que fuera a llevarle los diplomas de medalla fuera Addelkader. Y cuando Beisbeder viajaba a Melilla, normalmente, el teniente coronel Bermejo se acercaba hasta Targuís con Addelkader y el Beisbeder cambiaba de coche en Targuís y así iba con Addelkader. Hacía el recorrido, lo llevaban a ver cuarteles regulares de Segangan, por ejemplo, y al final terminaban en la casa de Addelkader en Benichícar, donde siempre se reflejan unos suculentos convites. Curiosamente, en esa época ya estaba instituido el día del plato único y el día sin postre y los menús estaban regulados para que se suponía que lo curioso del plato único no es que comieras menos, sino que no comías, tenías que darlo a una determinada oficina que controlaba perfectamente quién daba y quién no daba y, sin embargo, la reseña de los convites pues eran tremendas, ¿no? El cordero, la gallina, el té, etcétera y además las casas las describen como suntuosa la casa de Addelkader. Addelkader junto a otros Caides, Amaruche, que era Caid Cotat, Caid de Caides, un personaje fundamental también que necesita una biografía porque realmente por lo poco que he trabajado sobre él veo que es impresionante, Guariachi, que también, que así conocido parte de su familia, de Guariachi conocí y soy amigo de su 36, 35 hijos, el hijo número 35, del Caid de Guariachi y de Benisidel. Entonces, son unos Caides que, que por ejemplo, no, no, de Benisidel, de Benisidel, tienen casa todavía en Benisidel. Una de las cosas más curiosas que nos llama la atención es que los marroquíes jamás, tú lo dirás, Mimón, han hablado de colaboracionismo en un sentido que se podía hablar con la Francia de Petén o cualquier otra cosa, ¿no? No, o sea, han aceptado el hecho como una cosa muy pragmática y nunca han puesto en duda y de hecho, bueno, sobre todo, no tanto la figura del Caid, pero sí la figura de Misiang, que veremos un poco ahora, es súper respetada, porque además es un nombre que ya sí que es realmente paradigmático de cómo vivir en dos campos de una manera total y absoluta. La crónica de guerra es un poco el análisis que he hecho a través de la prensa, hay muchísimas crónicas de guerra, de cómo se vivía en la retaguardia lo que se contaba en la vanguardia. Entonces, sí, me ha recordado, por ejemplo, aquí la institución de hospitales, era una cosa también muy típica, los recorridos que hacía, sobre todo, del Cáder, del Cáder, que tenía ya una edad probesta, porque él muere hacia el año 50 con 86 años, creo recordar, ya era un hombre mayor en esta época, pero era casi comisionado siempre a viajar por Salamanca, por Zamora, por Burgos, por todos los sitios donde hubiera frente musulmán para luego llegar a Melilla, a Tetuán y contar que, bueno, las mil y una maravillas de cómo trataban, por ejemplo, las enfermeras a los soldados, ¿no?, como Morito, los Moritos, dicen, los Moritos, siempre le pedían una tetera, le pedían que hubiera una serie de connotaciones religiosas, etcétera, que siempre cumplían escrupulosamente según el papel, porque lo que estoy diciendo no tiene una refutación en el telegrama, sino que simplemente es una descripción, podemos suponer que no era así, ni muchísimo menos, ¿no? Quería encontrar los de los hospitales, bueno, es una descripción de los hospitales donde aparece un hospital, creo que era en Soria, con todos los elementos posibles, desde mezquita, baño, sala de abluciones, zona de cocina, comida halal, cocinero, faquir, tenía absolutamente todo. El problema a veces lo planteaba el tema de la irrupción de la mujer, de la enfermera, entonces se deja ver que a veces se sobrepasaban porque las mismas del cadre y compañía pedían a sus compañeros que las trataran con el máximo respeto, con el máximo decoro, y también hay algún argumento de algunos de los caídes que dicen que la unión con España se debe a que trato que ellos le dan a las mujeres, no como los republicanos. Aquí hago un pequeño paréntesis, un inciso para hablar del documental de Dries de Ibag, Los perdedores, con el que tuve un pequeño encontronazo porque Dries, en uno de los fotogramas, sitúa a un señor que había luchado en el frente franquista, ya muy mayor, diciendo que sentía jashuma, estábamos en la trinchera, sentíamos jashuma, vergüenza, porque escuchábamos follar a las mujeres. Entonces, el plano este se superpone rápidamente con un plano de mujeres desfilando, entonces parece como que toda la vanguardia de lo que había pedido la mujer lo había logrado en la República, bueno, parece que él ataca esa situación, me pareció un poco, además de que tampoco me gusta el tema de los perdedores, fueron personas que por diversas circunstancias fueron a luchar, el tema económico es fundamental, pero hay otra serie de temas, también ahí, el tema de la aventura, el tema del desconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que había habido malísimas cosechas en el RIF en los años anteriores, el 36, pero es que no era la única vez que había habido esas malísimas cosechas y además el RIF tenía salidas, tenía la salida de Argelia, tenía otras salidas también hacia el Procerrado Francés, etcétera, etcétera. O sea que el tema quizás sea más complejo. Las colonias guerreras también tienen una parte muy interesante, que no la voy a mirar aquí por tiempo, pero son las cartas, las cartas desde el frente que se llaman así. Entonces hay dos tipos de cartas, unas cartas muy ilustradas que parece mentira que la puede escribir un regular y otras pues son las cartas de unas cárides regulares, entonces son cartas donde emplean el lenguaje el lenguaje rifeño, no es decir, yo morito pobre que estoy en tal sitio, por favor, decíla a mi padre, o sea, hablan con un lenguaje un poco entrecortado, yo creo que es un montaje que se realiza de cara a luego cuando llegaba el telegrama del rife, lo podían leer los cafetines, a la gente, mira que están muy bien, que se encuentran estupendamente, fíjate que al deselar no sé qué ha escrito el tema este. Hay muchísimas cartas del frente, romances de guerra, poemas, sobre todo también una liturgia y un ritualismo muy grande en torno a los componentes marroquí de la bandera de Marruecos, los falangistas de la gorra verde, que aunque no pueden aparecer en la esquelas, en el periódico que aparecen esquelas continuamente de regulares dos, o de regulares cinco, sí que en las misas curiosamente se llama también por esta gente que eran musulmanes, que no eran cristianos en este sentido y algún tipo de alabanza, de loa, de necrológica medio encubierta sobre la participación y la muerte de algunos falangistas en la bandera de Marruecos. Bueno, todo eso es un poco el discurso que esta mañana también se ha hablado a través de María Rosa, de la hermandad hispano-marroquí y por ejemplo una crónica del Frente firmada en el norte de Castilla por el Teví Parrúmi se titula Español y Moro Kif-Kif como hermanos, Kif-Kif, o sea, iguales como hermanos, entonces desarrolla pues todo lo que hay aquí, ¿no? Interesante, no sé si leerlo, habla de un hospital de Soria, por ejemplo, dice que la plácida quietud del hospital se ha roto por la algarabía creciente que nace en una de las salas de cirugía, se escucha no querer, no querer, morito, no querer irse de aquí, una réplica suave de palabras razonadoras, hay que evacuar, vosotros ya estáis en condiciones de iros a retaguardia, se necesitan camas para los heridos recientes y vuelve a surgir el grito de obstinada resistencia, no querer, no querer, morito, no querer, de improviso los que gritan, los que dicen no querer irse, como puestos de acuerdos a dúo, empiezan a gritar con toda la fuerza de sus pulmones, Carmen, 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 entonces bueno, se ve que esta Carmen es la que realmente al final les da el consuelo suficiente para al final, pues bueno, puede imaginar, dice ya voy Jamé, ya voy Hadid, ya voy Abselán, entonces ahí, esa interrelación, ¿no?, entre el cuidado de la enfermera como mujer y el musulmán, la cristiana y el musulmán, está muy presente en todas estas crónicas de guerra. A ver si leo aquí lo que pongo, bueno, una palabra clave que no se ha dicho aquí es compenetración, eso se lo utilizan muchísimo, utilizan una gramática muy curiosa, utilizan mucho, por ejemplo, el adjetivo férbido, férbido minaja, también utilizan el término égida, la égida de Beisbede, la égida de Franco, hay una serie de términos que están absolutamente obsoletos, desfasados, pero que en ese momento se están. La compenetración entre la nueva España de la cruzada y el islam de la media luna pues simboliza, como lo dicen los textos del telegrama y muchos textos, Adelcader. Adelcader es esa unión consagrada entre lo que se llama la espandad hispano-marroquí. No hay ningún problema, no hay ningún empacho en juntar a creyentes en un rezo con otro. No hay ningún empacho en que diez años después de haberse finalizado la pacificación de Marruecos en el año 26, con la guerra civil, pues aquellos que estaban matándose entre ellos se unan. Aquí se puede hacer una especie de sociología como hizo Har cuando estudia la sociedad rifeña y dice que es una sociedad siva, sociedad de la anarquía. Dice, sí, porque es yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra mi primo, mi hermano y yo mi primo contra mi tío, mi hermano y yo. En ese sentido clánico se puede también entender la posición del rifeño en la guerra civil, pero vamos, ya digo, es uno de los puntales de la arista, de las muchas aristas que tiene ese análisis. Son fotografías, todas ellas inéditas, relacionadas a Melilla. Cada vez que caía una ciudad, la caída de Teruel, etcétera, son todas el año 38, pues aparecían manifestaciones brutales de militares, de musulmanes, de marroquí, etcétera. Los marroquíes nunca son tratados con la denominación marroquí. Siempre hay, no sé si es concierto o no, un criterio de no identificarlos, de no dar la identidad. Incluso se habla del pueblo del islán, del pueblo musulmán, del moro, del indígena, es continuo, moro indígena, es continuo. Pero rara vez se habla del pueblo marroquí, oficialmente, o en las cartas, o en cualquier texto que haya. Eso sí, se preocupan mucho de decidir siempre que están juntos a la diestra de Alá los turbantes caidales, como pongo aquí, como simbolismo de esa hermandad hispano-marroquí. Ya sabéis que Franco engatusó, si queréis, una palabra esta, a los marroquíes, diciéndoles que cuando florezca el rosal de la paz y aparece en Romance, en los marroquíes, los mejores rosales serán para los marroquíes. Luego sabéis que se había una patada en el culo directamente. Pero, claro, esa patada fue muy compleja, ¿no? Porque, entre otras cosas, como he recordado en la comida, Ramón Serrano Suñer, ministro de Información, cuando se desplaza de Tuam, prometió la devolución de la mezquita de Córdoba a los musulmanes, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, además de prometerle cosas que luego no se convirtieron en realidad en absoluto. Son fotos más de manifestaciones, para que veáis un poco cómo se expresaba esa unión fraternal de España y el Irlanda. Son frases que, entró en su contexto, no son mías, ¿eh? Entonces, bajo la égida del hash, Franco, a Franco le llaman hash, ¿sabéis que para ser hash hay que ir a la meca? Pero se ve que Franco iba a la meca sin problema, iba y volvía sin ave. Le llaman el mansur, como al manzor, el victorioso, y en fin, toda una serie de pitotos que tenía él, que tenía Varela también, a Varela creo que le llamaban el pequeño Mahoma o el pequeño Alá o alguna cosa así, y otros muchos que tenían. La verdad es que ellos tuvieron un marketing psicológico impresionante y que supieron llegar por lo menos a la voz pública y a todo el riff. Este es otro personaje curiosísimo, no sé si hay algún libro, creo que no, yo no lo conozco, sobre Misián. En realidad siempre lo llamamos más los españoles, llamamos Adelkrin cuando Adelkrin es el padre, el hijo es Mohamed Ben Adelkrin el Jatabi. Y Misián, que es Misián el bueno, es el que está en medio, que es el padre, y el hijo Misián, que será luego mariscal de campo, con Marruecos, primer embajador de Marruecos en España, teniente general en Galicia y en Canarias, del ejército español, y uno de los soldados más fieros, ¿no?, del ejército, al que también se le imputan algunas responsabilidades en violaciones de mujeres, ¿no?, como ocurrió y está testificado, ha hablado María Rosa Madriaga del periodista americano Huitáquer, que habla de la violación de dos mujeres cuando fueron a decirle, mire, mi coronel, que hay dos mujeres que van a violar, y dijo, bueno, no pasa nada, es una cuestión de unos momentos y estamos en la guerra, ¿no? El caso de Misián es un caso muy, que no se ha trabajado bien, las fuentes se han copiado unas a otras y la anécdota, por ejemplo, de Alfonso XIII, cuando en 1911 visita Melilla, una escuela musulmana en la que está él con 10, 11, 12 años y sale al encerado a explicar una regla de tres y la hace maravillosamente bien, pero es que hay otros que la hacen también tan maravillosamente bien y también hay un españolito que habla al rey perfectamente, eso no lo coge nadie y luego el tema de que Alfonso XIII le promete al padre que ingresará porque le dijo que era capitán, no aparece, si cuando sale la referencia de que el telegrama del RIF, el rey, se dirige al padre diciéndole, oye, ¿tu hijo qué quieres ser? Mi hijo quiere ser, dice, querrá ser rey, no, no, entonces en su momento yo le abriré las puertas de la Academia de Infantería de Toledo, eso no aparece en ningún lado. Si aparece una anécdota que se puede conectar que es cuando el rey va a una especie de balneario a comer y sale, se encuentra a un chiquito de 12 años vestido de capitán que lo saluda marcialmente y al rey le hace mucha gracia y se baja, dice, hombre, ¿tú qué serás? ¿Hijo de militar? Y dice, no, yo soy el hijo del cantinero. Entonces yo creo que se han unido esas dos anécdotas para darle un poco más de, bueno, no sé, de exordio al tema de Misián. Misián es un personaje clave, fundamental, poco conocido, muy poco conocido, en realidad le pasa como tantos caídes, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando ahora y veremos el caíd de amor, que es un personaje también emparentado con Misián que apenas se sabe nada. Sí sabemos que tuvo una enorme amistad con Franco, con Varela, con toda la casta africanista de la época y que fue primordial y crucial en algunas zonas como en la ciudad universitaria donde se condecoró con la laureada de San Fernando colectiva a los tábores irregulares, ¿no?, que participaron en ella. Estas fotos están hechas en el hospital Pagés, en el hospital militar Doque, que se llamó, de Melilla y ya digo, aparece arriba el padre con Misián, detrás poquita que conozco yo que aparezca el padre y abajo aparece Franco, pues, saludando a Misián, preguntándole por el herido que le había pasado o que no le había pasado, ¿no? Sabéis que Misián salvó a Franco en una ocasión y estaba en un deuda eterna con él, ¿no? La historia de Misián sigue hasta nuestros días, hasta hace unos diez años se creó el Museo Mariscal Misián en una casa en Benianzar que fue regalo de Franco al propio Misián con un problema enorme porque asistió a la inauguración del museo el comandante general de Melilla y una serie de personas que, bueno, que realmente que yo rechinaba. ¿Perdón? ¿Y tú sabes como comandante coronel? No, no, a mí me... General, general, sí, salí como general. ¿Erais general? Sí, me elevaron a la categoría de general. Nada, no te preocupes, Marielsa. Marielsa, bienvenida. Estamos hablando de Misián. Ah, hombre, mire, que a punto llego. Bueno, es un poco abuela pluma situar el tema porque hay tanto de lo que se pueda hablar. Sí, sí, aquí lo veis como se recoge el telegrama del RIF. Cada movimiento de Misián está recogido perfectamente en el telegrama del RIF. Cada ida y cada venida es llegada del heroico, coronel, o teniente coronel, o comandante, depende de lo que fuera en cada momento. Y con pelo y señales... Eso es lo que le dijo el rey, ¿no? Que era un estudiante aventajado, ¿no? Sí, pero he comentado ahora que eso no es real. O sea, que cuando se señala... Eso lo han inventado. Parte de eso es una invención porque era un estudiante tan aventajado como otros tantos que había allí. Lo que nunca le dijo el rey, por lo menos yo no lo he encontrado en la crónica, la pregunta que le hizo, ¿pero tú qué quieres ser de mayor rey? Dice, no, yo quiero ser capitán. Y entonces, por eso fue a la Academia Infantería de Toledo, que se habla incluso de que tuvo que cambiarse el reglamento. ¿Cuál era la capitán que era ser rey? ¿Jolón? No, era una regla de tres. Le puse una regla de tres, es muy sencillito. Bueno, veis un poco ahí ya por terminar esto y dándole... Son los desfiles militares que aparecen y pasamos ya al penúltimo eje temático que es la política de realidad. En realidad, lo que llamó Serrano Suñé en la empresa de España en Marruecos. O sea, ¿qué va a hacer España por Marruecos? Del Rosal de la Paz, los Rosales, ¿cuáles son los que le van a dar? La incidencia era sobre un país que estaba absolutamente desestructurado, no tenía estructura de comunicación, no tenía urbanización, no había ciudades, prácticamente, no la había. Y las dos grandes ciudades que se plantean dentro de esa política de realidad del Projetorado son Ceuta y Melilla. Mira por dónde, que no estaban en el Projetorado, pero donde se hicieron muchas inversiones con dinero en Maxen. Eso es algo también que hay que decir. Esa política de realidad se pretendía vender en varios ámbitos, en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la enseñanza con las escuelas indígenas, aquellas escuelas indígenas que previamente, precursoramente, habían controlado las policías indígenas desde 1906, 7, 8, 9, y que luego pasarían a ser escuelas fundamentalmente coránicas, porque tanto Franco como Orgaz como Witzveder lo que querían era islamizar y arabizar un país que ni era islámico ni era, ni es árabe. En fin, hay un desconocimiento brutal sobre Marruecos, pero la mayoría de la población es amacir. Incluso Yebala, que hablan el Darilla, el árabe dialestal, la mayoría de las personas son étnicamente amaciges. Es una cosa curiosa, ¿no? Entonces, bueno, ese San Benito del Isla mismo y la arabización fue una obra del colonialismo español que luego siguió llevando a cabo pues Mohamed V I, lo Hassan II y Mohamed VI, algunos puentes que quizás sea en la zona oriental la mejor realización de la infraestructura viaria y de puentes que unen más que separan y luego la organización sobre ciudades, por ejemplo, la creación de Villanador, de Alucema, que eran en realidad ciudades satélites de Melilla, nunca se pretendió que fueran ciudades mayores que Melilla, al contrario que Ceuta que tuvo que tener al lado a Tetuán que era la capital protectorado y las inversiones eran notables a pesar de que Ceuta se proyectó como el gran puerto turístico de la zona. La política religiosa es muy interesante sobre todo porque aquí se crea un concepto que ahora está vigente en la ciudad, la ciudad de Melilla tiene actualmente más de un 60% de población musulmana que nace aquí. Franco, para darle más entidad todavía al tema religioso, crea las comunidades musulmanas de las plazas de soberanía de Ceuta y de Melilla y lo primero que hace con esa concesión es poner la primera piedra que es lo que está aquí poniendo de la gran mezquita de Melilla. Recuerdo el año pasado haber existido un coloquio de varios antropólogos aquí en Barcelona donde Ada Colau lanzó un sondeo para ver cómo era eso de construir la gran mezquita de Barcelona porque hay en Londres, hay en París, hay en Madrid y me pareció increíble. O sea, que todavía estamos pensando con esta mentalidad de crear grandes mezquitas. Es un poco cómodo, vamos a crear la gran catedral. Me parece algo increíble. La gente se ríe un poco de este alcalde de Madrid que cuando le preguntaron sobre la Amazonia y Notre Dame eligió Notre Dame. Pero es que nosotros elegimos continuamente Notre Dame. Lo que pasa es que es más sutil, ¿no? Pero esta es una elección también en ese sentido. Bueno, las comunidades musulmanas van a tener un papel fundamental sobre todo porque van a ser dirigidas por Amor, James Amor Zrak, que es un comerciante muy poderoso de la ciudad que tiene una historia también brillantísima que nadie ha escrito. Yo no sé, María Rosa, si tú conoces alguna biografía de Amor o alguna biografía de Micián o alguna biografía de Amarushen o alguna biografía de Guariachi, de los grandes caídes, creo que no hay ninguna. Hay un libro preciosísimo que se llama La ruta armenia que escribe una nieta de Amor. Una nieta de Amor porque Amor se casó con una chica armenia cristiana que conoció en el Cairo. Se llamaba la sed arquisian y se fueron a vivir entre Melilla, Tetuán, Tánger y luego él, por circunstancias que no se conoce y que habría que investigar, bueno, se fue a Fez y ya en Fez desconectó porque era un hombre que tenía muchas relaciones con noruegos, con ingleses, con franceses, había viajado mucho por temas de comercio por toda España y por toda Europa y, bueno, enviudó pronto y se trasladó a Fez y ahí quedó un poco aislado hasta su muerte y no se conoce. A través de ese libro que es el único que conozco yo que habla un poco de la familia, se pueden ver algunas de las cuestiones que plantea, ¿no?, cómo se enamora porque el moro amor como se le conoce en Melilla está destinado por su familia a una mujer musulmana de una cierta entidad y se enamora de esta chica que llamaban Dunia en árabe, Dunia Arquisian y, bueno, cuenta un poco, pero en ese libro realmente aparecen pocas notas biográficas de amor, no son suficientes para reconstruir la figura de un personaje tan importante que sobre todo fue el presidente de esta comunidad musulmana que se instaló en Melilla, la calle Odón, en el número 11, sitio muy céntrico y donde tenía, entre otras cuestiones, la realización del censo de la población musulmana de Melilla. Hay que recordar que antes de la guerra civil había censado unos 180 musulmanes en Melilla, 180 musulmanes. Después de la guerra civil la subió ostensiblemente y en la actualidad pues estará la cuestión estará dentro de los 40.000 aproximadamente. Entonces, aquí hay unas fotos donde se ve a la gente rezando en la calle porque la manifestación religiosa del rifeño, del musulmán, sobre todo el rifeño, es muy, muy del aire. Se hacen raudas que son prácticamente escenas rituales en medio del campo donde hay una serie de piedras colocadas. Se hacen los moravitos que ahora se están destruyendo por el islam ortogoso, ¿no? Y nadie lo denuncia tampoco. Y se hace pues también en la mezquita. Entonces, esta construcción de la gran mezquita de Melilla solamente tenía un objetivo clarísimo que era contentar a los marroquíes con una política religiosa que se veía que al creyente se le tenía un respeto enorme y que nunca jamás podría tener un marxista. Los marxistas los que llaman de bárbaros, salvajes, primates, con esa lógica invertida de la que habla Sebastián Malfour, Que dice que han cambiado la lógica del tema. Aquí lo veis, ¿no? El ritual de dos pueblos en lucha contra los indios, con solemnidad y brillantes extraordinarias el memorable acto de la colocación de la piedra de la primera mezquita. Las cofradías también fueron un ariete importante a lo de Franco. En esta época muere, por ejemplo, el santón de la puntilla que era el cofrad de Cadirí de Treforcas que había sido muy beligerante en las campañas de Marruecos. Sin embargo, aquí comió de la mano también de los franquistas y le hace un gran homenaje y otras cofradías, sobre todo los de Arcagua, también se van a poner al lado de la hueste franquista. O sea, que son consolidación de apoyo a la insurrección. Bueno, vemos también otro de los aspectos fundamentales que es la enseñanza y la asistencia social. Aquí se canaliza la asistencia social, sobre todo, a los comedores para moritos huérfanos, moritos pobres, moritos que han muerto sus padres en batalla y no se conocen, a través de los sitios sociales de Falange, que lleva la sección femenina de Falange. Y se hacen comedores, se hacen internados, se hacen reformatorios. ¿Auxilio social? Auxilio social, sí. Y es muy curioso porque anuncian en la prensa, dicen, bueno, si vas por la calle y ves a un morito suelto y tal y cual, por favor, dínoslo, bastará con una tarjeta o una nota, nosotros nos encargaremos del resto. Es decir, que querían tener también controlado todo este tema y se crearon bastantes comedores escolares. Fundamentalmente, el primero fue el más importante, que se creó en un barrio que nació prácticamente con el tema rifeño, que es el barrio del Polígono. Ahí se creó el primer comedor escolar y ahí, bueno, formaba parte de una propaganda enorme y muy efectiva de cara a una sociedad como la rifeña donde el sistema de solidaridad social es muy familiar y muy clánico, nada institucional. Es decir, que no había hospitales, no había sanatorios, no había reformatorios, etcétera, etcétera. Entonces, esto daba una pátina de gran asistencia social por parte de Franco, siempre avalada por el discurso de Adelcáder, que es incansable. Es un hombre que parece mayor pero sin cansar, está en todos lados, en todas las manifestaciones, en todas las inauguraciones, en todas las celebraciones, está siempre presidenta del CADE. De hecho, cuando muere, sabe María Rosa que le dieron honor de capitán general con mando en plaza y se desplazó, Valera, creo que fuera, se desplazó directamente a Benixícar, allí acompañaron. Además, el ayuntamiento de Melilla le regaló, era Mirbel Langa, la carta occidental, le dio 25.000 pesetas, 25.000 pesetas a la familia para parar el entierro y repartir entre los pobres. Era una barbaridad de dinero, era una auténtica barbaridad. ¿Es la letra, no? Sí, o sea, unas caras y me parece que paraba 180, una cosa así. Bueno, esto es un poco mi aportación, en este sentido, lo más interesante he encontrado es el desconocimiento que hay acerca de este Marruecos caidal, del que apenas se han hablado, Paul Gascon ha hablado un poco de ello, pero como nota generalista, pero no ha trabajado en profundidad las biografías que nos darían mucha luz sobre cuál fue el papel de estas personas, si realmente se llegó a formar una élite socioeconómica en torno a Melilla con estos caídos y cuál fue su impacto y cuál sigue siendo su impacto y también pues cuál fue el impacto de la creación de comunidades como la comunidad musulmana de Ceuta y Melilla en la actual remodelación y reformulación de la ciudad de Melilla que es una ciudad que de mi punto de vista está cada día más islamizada y agravizada, ¿no? Entonces, yo creo que los orígenes vienen por la política franquista, esta política religiosa de apoyo al pueblo musulmán para tener en vanguardia, en extrema vanguardia como decían ellos, a todo lo posible, al listamiento posible. No sé si fueron 60.000, 80.000, se habla incluso de 100.000, pero me parece un número suficiente ya de 60.000 como para más los voluntarios italianos, más los voluntarios alemanes. Un aspecto interesantísimo que no he dicho, tantísimo que no he dicho, es el retorno, cómo se celebra el retorno y a la vez que se celebra el retorno de los italianos, por ejemplo, que Serrano Suñez los acompaña hasta Nápoles, o los de la Legión Cóndor, que van hasta Munis también, una serie de Jerifalte, pues también viene el retorno de los regulares. Bueno, es un estallido, una exaltación patriótica brutal, lo que pasa que luego pues estos regulares pues se encuentran sin, son licenciados, se encuentran sin pagas y nada. Se les permite a unos pocos en Ceuta y Melilla quedarse y ese es el origen junto a la comunidad musulmana de estos potentados ascendistas que había un poquito, había 180, 200, el origen de la actual población musulmana de Ceuta y de Melilla. Bueno, pues muchas gracias. Pues muy interesante ponencia y ahora si les parece bien pasamos a la de Joan Pastrana que es del grent de la UPF y que nos va a hablar de IFNI al Ebro, el grupo de tiradores de IFNI en la Guerra Civil Española y cuando acabe su ponencia abriremos un turno de palabras. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación aunque en algún momento de las dos últimas semanas he maldecido aceptar porque el hoy hablaba esta mañana de las bajas que ha habido, gente que ha declinado. Yo he de reconocer, yo confieso, que fui uno de los que intentó escaparse de estas jornadas por dos motivos. Uno, porque hace menos de tres semanas yo estaba en esta misma mesa actuando como coorganizador y ponente de otras jornadas y en segundo lugar por un tema personal. La Guerra Civil es uno de los escasos temas en los cuales yo noto que pierdo la objetividad y creo que es muy importante la objetividad a la hora de abordar según qué temas y la pierdo por dos recuerdos de infancia. Uno de cuando tenía aproximadamente 17 años que estaba haciendo lo que hacen los chavales de 17 años, es decir, perder el tiempo jugando videojuegos y mi abuelo estaba de visita, mi abuelo materno y entró en la habitación donde yo estaba jugando un juego de Segunda Guerra Mundial, me acuerdo, se me ha quedado grabado y sin decirme nada empezó a explicarme y es la única vez que le oí hablar de su experiencia en la Guerra Civil Española en la Ciudad Universitaria, él era sargento del Ejército Popular y hablaba de cómo un día estaba en las trincheras, hubo un bombardeo de la Artillería Nacional y cayó una bomba y redujo prácticamente a papilla un alferez que había a su lado. Jamás había visto a mi abuelo, que era un señor ya en aquella época de 70 y tantos años, llorar a moco tendido y se me quedó grabado a fuego. Y el segundo, también otro recuerdo de infancia y yo era mucho más pequeño, pero recuerdo las visitas a casa de este mismo abuelo, vivía con él su cuñado, Quinta del Biperón, Batalla del Ebro, acabó absolutamente desquiciado y lo que recuerdo de él es que se balanceaba en un sillón gritando vienen los moros, vienen los moros. Son dos recuerdos que me quedaron muy grabados sobre las consecuencias de las guerras y especialmente de la guerra civil por lo que tocó a mi familia. He intentado ser lo más objetivo posible, como siempre intento en la presentación que voy a hacer ahora, hablando del grupo de tiradores de IFNI, una unidad colonial que vuelve a España o que es trasladada a España precisamente para luchar en la metrópoli contra aquellos que la fundaron. Porque, sin entrar en demasiados detalles, recordemos que IFNI se incorpora a la soberanía española el 6 de abril de 1934. Estamos hablando dos años antes del estallido de la guerra civil española ocupada por el coronel Capaz, que ya ha salido en algún momento como interventor en el protectorado norte. y que morirá en la guerra civil detenido porque cuando se produce el lanzamiento es detenido el este en Madrid. No se sabe la ciencia cierta por qué. Es detenido y fusilado. Y cabe recordar que IFNI es un territorio muy pequeño y escasamente poblado, lo que tendrá especial incidencia en la constitución, desarrollo y evolución de la unidad conocida como el grupo de tiradores de IFNI. Una unidad que es fundada el 11 de junio de 1934, dos meses escasos después de la ocupación del territorio. Una unidad que se crea, estos son los bocesos originales sobre la uniformidad de tropa y oficiales que están en el Servicio Histórico de Madrid. es una unidad que básicamente se encargaría de ser la fuerza de defensa militar del territorio. Habrá otras unidades como policía territorial, guardia civil que llegaría con el tiempo, pero básicamente debe constituir la defensa del territorio. Estando subordinada a la oficina de asuntos indígenas y con una dotación de apenas 1.100 hombres, poco más de 1.100 hombres, de los cuales 32 serían oficiales, todos ellos peninsulares, 100 suboficiales, no diré que a partes iguales, pero había un porcentaje de lo que se llamaban tropas nativas y el millar aproximado de tropas y que serían todos reclutados en el territorio de Disney. Esto es la planificación, la realidad diferirá bastante. Se organizará en tres tabores o batallones de infantería con una plana mayor y una mía o compañía de zapadores y otra de ametralladoras. Como podemos ver es una unidad muy ligera, no hay artillería ni mucho menos carros blindados ni nada por el estilo ni está motorizada puesto que ha de actuar limitadamente en el territorio. Y se inspira en lo que ya existía, los tabores desregulares que había en el protectorado norte, pero al ser un territorio tan pequeño, tan escasamente poblado y con tantas dificultades de reclutamiento, su asignación en lugar de ser los 600 efectivos habituales en el protectorado norte son apenas 360 hombres. Se crearán tres tabores que se nombrarán del 1 al 3 y desde su concepción será una fuerza mixta. No hay nunca suficientes ifneños que se apunten a los tabores del grupo de tiradores como para completar las plantillas. Así que se recurrirá al único medio que hay, tropa de leva procedente de la península. En una situación que se alargará hasta 1954, cuando recién independenciado Marruecos, se empezará a mirar con desconfianza a estos ifneños y se decidirá concentrarlos a todos en un único tabor. En esa época ya existían cuatro, los otros tres se completarán al 100% con personal de recluta peninsular. Luego vendrá la guerra de ifne y se suprimirá el único tabor existente y demás. En los dos años que transcurren hasta el estallido de la guerra civil, el grupo de tiradores de ifne no sufre variación más que incorporarle dos cañoncitos Schneider de 70 milímetros que ya eran antiguos cuando se les asignan porque es un modelo que había servido en las guerras balcánicas a principios del siglo XX, pero es toda la modificación que hay. Dos meses antes del alzamiento, aproximadamente en mayo, ya empieza a haber ruido de sables y entre medio de todos esos rumores de alzamiento que ya había, de descontento militar, se destituye tanto al gobernador general como al jefe de la unidad, precisamente porque en Madrid empiezan a recibirse rumores de que hay mucha indignación y que se está preparando algún tipo de algarada en la unidad, así que se decide sustituirlo por personal más afín a la Segunda República. Pero llega el estallido del 17 y 18 de julio de 1936 y la primera comunicación telegráfica que se recibe en IFNI es un telegrama de Beigdeberg ordenando que la unidad se incorpore al ejército insurrecto. La transmisión es interceptada por un soldado o recibida por un soldado de la unidad de transmisiones que hay allí que alerta al gobernador Carlos P. de Montesabín que responde diciendo que no, que él permanecerá fiel a la Segunda República y que la unidad no se va a insurreccionar. Y en ese posicionamiento lo acompaña el jefe, el nuevo jefe designado del grupo de tiradores de ISM. Sin embargo, hay un problema que es algo muy parecido a lo que sucederá en la Marina Republicana. Aunque los dos principales responsables son pro-república y la mayoría de los suboficiales también, porque están afiliados al Partido Socialista o al Partido Comunista, los oficiales sí son pro-franquistas. Así que se llega a una situación de calma tensa y durante dos días no pasa nada. Hasta que el 20 de julio el gobernador, viendo que cada vez va a ser más difícil controlar la situación, huye al Marrocos francés. ¿Quién asume el mando? El jefe de la unidad, el jefe del grupo de tiradores de IFM. Y se vive una situación de extrema desconfianza entre los propios oficiales y suboficiales de la unidad. Lo que pasa es que el jefe, el comandante Montero, que es el jefe de la unidad, decide ir a hacer una inspección en agosto del 36. Aquí, en IFMIC, se sigue siendo leal a la Segunda República. Decide irse a hacer un tour por las posiciones del campo para verificar cuál es el estado de la moral de la tropa nativa. Lo cual se aprovecha por el jefe del segundo tabor para declarar el estado de emergencia en la ciudad, que en aquella época estaba reducida prácticamente al cuartel de tiradores y cuatro edificios civiles, y enviar un telegrama inmediato al protectorado norte diciendo que esta guarnición está al lado de vosotros, hermanos. El comandante de la unidad vuelve en cuanto se entera, tal y como entra por la puerta es detenido, al igual que son detenidos la mayoría de suboficiales que se conocen afiliados al Partido Socialista o al Partido Comunista y algunos civiles, y parece que la situación está controlada si no fuera por un tal capitán Montané, que a pesar del apellido no es catalán, que reúne a las guarniciones de los puestos de Asaca y Tiliwin y marcha con estas un par de mías, un par de compañías, sobre la capital para intentar reducir y seguir fieles a la Segunda República. se produce un breve encontronazo entre fuerzas leales o opuestas a la Segunda República con el resultado de un muerto y un herido, ambos tropa nativa. Pero la verdad es que el intento del capitán Montané empieza y acaba fatal, dura nada, puesto que sus propios compañeros oficiales, en cuanto a ir los primeros disparos, se pasan al bando del Segundo Tabor y el capitán Montané huye al Marruecos francés. Por lo poco que he podido encontrar, creo que llega a territorio republicano y servirá en el Ejército Popular, o sea, logra escapar. Se nombrará un nuevo gobernador profranquista, Rafael Gallego Sáenz, que morirá al año siguiente en la península en acción de combate y en octubre del 36 se conduce un juicio en Canarias, no en Izni, por sublevación militar, aquello, la inversión de la justicia a 48 militares y 28 civiles con las penas que aparecen reflejadas aquí. 24 son absueltos y 21 condenados a muerte. Luego, las penas de prisión variarán desde prisión mayor cuatro condenados a perpetua, temporal. Curiosamente, el comandante Montero no es fusilado, sino que se le mete en prisión temporal de 12 años y luego queda libre. Estos son los fusilados. Es la lista. Es un poco un microcosmos de la guerra civil. Mucho militar, pero también maestro de obras, albañiles, funcionarios, jornaleros, todos ellos, el único denominador es que estaban afiliados al Partido Socialista o Partido Comunista. El único oficial que es fusilado es un alférez, Aureliano Clemente Manzano, que era del segundo tabor, precisamente, es detenido cuando se produce el golpe de estado, entre comillas, dentro de la capital. Pero, curiosamente, todo el mundo se olvida del grupo de tiradores de Islí. Y, de hecho, es el propio Orgaz el que le escribe una carta a Franco el 6 de octubre recordándole que tiene en sí de Islí dispuestos para marchar dos tabores con sección de acompañamiento de aquel batallón de tiradores. Solo necesitamos para su transporte el envío de un barco de Canarias que pudiera conducirlo a vivo Cádiz. La única explicación para el olvido que se me ocurre es, primero, que no se suman inmediatamente y, segundo, la dificultad logística en los primeros momentos de trasladar dos batallones o tres desde Islí, que está allí delante de Canarias, hasta la península, en un momento en el cual Franco y el resto de generales insurrectos creen que la guerra se va a ganar aquello por la visera en menos de dos meses. Pero cuando se empiezan a complicar las cosas, evidentemente, se necesita tirar de todo lo que sea posible. Así, pues, se decide que el primer y el tercer tabor embarquen con dirección a la península el 12 de octubre de 1936 se produce el embarque y serán trasladados a Galicia, no a Andalucía, a Galicia y desde allí se desplazarán a pie hasta el frente de Madrid en el sector de Talavera, integrándose en la columna Asensio. Pero, ¿qué pasa con el segundo tabor? El segundo tabor no se queda tampoco en Izni ni va a España, se envía a Guinea, a Fernando Pó, porque allí se ha producido una situación curiosa. La mitad, el territorio continental de Guinea sigue fiel a la Segunda República, mientras que la isla de Fernando Pó, se ha declarado partidaria de Franco. Así que, como fuerza de intervención para reconducir la situación, se envía al segundo tabor que dispersa a las escasas fuerzas de policía territorial que hay allí que huyen ante la llegada de la fuerza militar. De los 1.132, el grupo de tiradores puede poner a disposición de Franco 747 hombres. ¿Por qué? Porque entre represaliados, desertores y las fuerzas que han de quedar como guarnición en el territorio quedan menos de 800 efectivos que se completarán con peninsulares. Ya, desde el primer momento de la guerra civil es necesario recurrir a tropas de leva de la península. Pero, se iniciará un reclutamiento adicional en IFNI y en el Sáhara para la constitución de nuevos tabores. Sigue siendo lo que decía, la influencia del escasamente poblado territorio. Como he dicho, se integran los dos primeros tabores en la columna Asensio y llegan al frente de Madrid en noviembre del 36. Formarán parte de las fuerzas que hunden en el frente hasta llegar a la zona universitaria y, a pesar de lo que decía la libertad de que en el sector de Talavera el enemigo fue batido duramente por nuestras columnas que, después de un combate encarnizado, rechazaron a los rebeldes causándoles numerosas bajas, el frente se ha hundido, tiradores ha estado en primera línea junto con la Legión y otras fuerzas más regulares. La Legión, los regulares y tropas adicionales y se han aproximado hasta Madrid. Pelearán en la ciudad universitaria donde los dos tabores sufrirán una auténtica carnicería. Tan solo menos de un mes después de llegar a la península o de entrar en línea en el frente de Madrid se les retira, se les envía a la segunda línea tras haber sufrido más de un 50% de bajas y se fusionan a los dos. se retendrá como primer tabor. Lo digo porque luego se irán reclutando más y aparecerá de nuevo un tercer tabor que se le llamará tabor de Ibni Sáhara, pero no tiene nada que ver con el tercer tabor original. integrándose en la división reforzada de Madrid que más que división llegaba prácticamente a nivel de cuerpo de ejército. Se organiza este nuevo tercer tabor que no llegará hasta 1937 que será el año de las acciones sin tregua para los seis tabores que tendrá el grupo de tiradores de Ibni. El primero ya vuelve a sufrir una carnicería en el sector de Toledo con casi 300 bajas. De allí se le envía al Barracín al Frente de Aragón para hacer frente a una ofensiva republicana que ha logrado hundir el Frente Nacional y será la dinámica habitual. Hundimiento del Frente Nacional avance republicano se envía a tiradores de Ibni legión regulares pérdida del territorio conquistado y aún más. Y como proclamaba el heraldo de Aragón se libera la ciudad de Albarracín por parte de tiradores de Ibni. De allí acabará en Teruel el año no hace falta entrar ha salido recientemente un magnífico libro sobre la batalla de Teruel sobre lo que supuso llegará al tercer tabor se le enviará al Cerro de Los Ángeles que si es recordado por algo esta ofensiva es por esta imagen la del fusilamiento que hacen los miliciones del Ejército Popular de la estatua de Jesucristo nuevo contraataque de las fuerzas regulares legión tiradores y se recaptura el Cerro Rojo que decía la prensa franquista y se llega al Jarama con dos acciones destacadas la primera es la llamada del puente de Pindoque que es este puente que fue capturado por la noche cuando el tercer tabor cruza el río sorprende a un batallón de las de la división de las brigadas internacionales y los de huella a todos el puente quedó destruido a través de ataques y contraataques y hay una segunda acción que es la del pingarrón cuando se desarrolla la contraofensiva republicana en el sector del Jarama es la posición clave para sostener toda la línea franquista y allí se desarrollarán los combates más duros del Jarama donde prácticamente será aniquilada la decimoquinta brigada internacional que tenía el batallón Lincoln en sus filas y donde se cubrirá de gloria entre muchas comillas un tal Mariano Gómez Tamayoa que recibirá la laureada de San Fernando por haber recibido 17 heridas en combate en esa acción y que andando el tiempo en 1957 se convertirá en gobernador general de los territorios de Izni y el Sahara y por tanto en jefe de todos los tabores de tiradores de Izni aquí es donde tuvo el primer contacto hace relativamente poco salía en ABC un un remember de la batalla de Tindoque y lo del batallón Lincoln en 2016 también se recordaba la carnicería que sufrieron a manos de los tiradores del Cerro de los Ángeles a Cabeza Grande una nueva ofensiva republicana que también fracasa incluso un periódico falangista como Águilas editado en Cádiz aquí no se ve en el recuadro habla de los tiradores de Izni y de su arrojo en combate de los duros combates que sobrevienen en la zona de aquí seguirá Belchite y de Belchite a Teruel como podemos ver todas las grandes batallas del año 37 tienen presencia de uno como mínimo de los tiradores de Izni el segundo tabor llegará directamente de Guinea y se enviará a Teruel el cuarto tabor también será destinado al frente de Aragón integrado en la 150 división de infantería el quinto también llegará directamente para Teruel y el sexto se integrará en la división de caballería monasterio el 38 todos los tabor se integrarán en el cuerpo de ejército marroquí que hasta ese momento no estaban integrados curiosamente no sirven en el frente del norte entran en la batalla de Alfambra que si se recuerda por algo es por ser la última carga de la caballería española donde destroza la caballería de monasterio a un regimiento del ejército popular que pillan en campo abierto seguirán con la ofensiva de Aragón serán los tiradores en conjunción con otras fuerzas quienes entrarán en Lérida en abril de 1938 serán quienes establecerán la cabeza del puente de Balaguer participarán en la bolsa en la liquidación de la bolsa de Bielsa y por último entrarán en línea en la batalla del Ebro inicialmente con dos tabores el tabor Izni-Sahara o tercer tabor y el primer tabor de tiradores de Izni ambos situados en reserva posteriormente se le unirá el sexto tabor y serán enviados todos a la posición clave de Gandesa para intentar contener la ofensiva republicana con varias acciones destacadas la primera es un poco tragicómica por decir algo esto es una ilustración de un libro de Osprey de la batalla del Ebro la ofensiva republicana sobrepasa las líneas de los nacionales como es bien sabido y varios miembros de la legión ni del tabor de Izni-Sahara quedan sobrepasados por la ofensiva y en territorio enemigo casualmente pillan a un capitán norteamericano que es enlace republicano con su conductor y el hombre aquello con un par de machos les convence de que detrás suyo él es la avanzada de toda una división republicana y que lo mejor que pueden hacer es rendirse para evitar morir todos y debía tener labia porque convence a 300 tíos que se entreguen simplemente a él y a su ayudante luego llegarán más tropas republicanas pero quedarán bastante sorprendidas de que solamente dos hombres conduzcan a 300 prisioneros hasta las líneas republicanas la segunda acción es el ataque que se realiza sobre la cota 496 en conjunción con la cuarta bandera de la legión donde tiradores de IFNI y legionarios chocarán con la brigada Garibaldi esta es la placa que queda conmemorativa todas las unidades que toman parte de esa batalla quedan prácticamente destrozadas tanto las nacionales como la Garibaldi en una situación muy similar a la que se producirá en el Puig de la Liga luchando también contra la 15ª brigada contra la cual ya habían luchado en el Jarama y moviéndose después a lo que se conocerá como el Pico de la Muerte donde prácticamente todo el primer tabor queda aniquilado en los sucesivos ataques y contraataques que se realizarán después del Ebro integrados en la 13ª División de Infantería entrarán en Barcelona y acabarán la guerra en Cataluña no serán trasladados se permanecerán como fuerza de ocupación supongo que si la ofensiva proyectada sobre Valencia hubiera encontrado complicaciones hubieran sido vueltos a llamar a primera línea pero hasta que acaba la guerra permanecen en Cataluña conclusiones muy rápidas destacar que fueron unidades mixtas así como hay otras unidades interregulares de Tetuán de Melilla que sí que tenían una composición prácticamente total de tropas marroquíes los tiradores de Ivni nunca pudieron completar todas sus plantillas con tema de recluta en el territorio y siempre fueron considerados como tropas de choque ha salido en algún momento la diferencia entre carne de cañón y tropa de choque siguiendo la estela de combates que ha habido en los que han participado es como una brigada de bomberos como tropas de choque son las primeras que encabezarán cualquier contraataque es curioso porque es una fuerza de reacción siempre es cuando los republicanos hunden el 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 frente son ellos los que actúan como fuerza de respuesta salvo en el Jarama sin embargo no hay que sobredimensionar el grupo de tiradores de Ivni es una unidad muy pequeña dispersa en medio de un ejército que llegó a tener medio millón de hombres en línea y se hace especialmente difícil cuantificar su aportación pongo solo tres estimaciones de las que hay una la central es la del servicio histórico militar que realiza tres informes sobre la participación marroquí en la guerra civil española y esta es la que corresponde al año 1968 y estima unos 3.000 reclutados en el territorio con unos 500 muertos y 2.400 heridos ojo con las estadísticas militares 2.400 heridos y 500 muertos no significa que el 100% de los reclutados sufrieran muerte o heridos sino que los heridos puede ser un mismo soldado herido tres veces se contabiliza como tres bajas pero es curioso el método por el que llega a la deducción de muertos que es que aplica sobre los 3.000 reclutados un 20% aleatorio no se sabe bien por qué y de ahí estima 500 muertos otro historiador que es Carlos Engel que ha trabajado más los los archivos habla de unos 4.700 reclutados y 572 bajas más o menos y otro historiador que se puede encontrar alguna conferencia suya bastante peculiar en Youtube que se llama Francisco Cabrera eleva la cifra hasta 9.000 reclutados una cifra que considero a todas luces exageradas con más de 1.000 muertos y unos 3.700 heridos y hablando de las motivaciones básicamente hay dos una que considero minoritaria a raíz de lo que he leído que es el hambre porque existían alternativas al alistamiento pero sí que es cierto que tiene un factor una cierta influencia a la hora de decidir los voluntarios y cineños una paga regular poder enviar dinero a la familia y sobre todo lo que yo llamo las bayonetas que es la recluta forzada por el expeditivo método del CAIT con el oficial del ejército español de turno que llegaba a un pueblo seleccionaba la cuota pertinente de hombres en edad militar y los enviaban a instrucción y creo que ha salido esta mañana Geoffrey Jensen esto lo encontré ayer a las 10 de la noche hablando sobre no pude mirarlo porque ya digo esa última hora tengo que investigarlo más sobre el contexto ideológico de la participación marroquí en la guerra civil española es una lectura que se hizo por este historiador en 2016 o sea que es relativamente reciente yo desconocía este trabajo ya digo lo encontré ayer y será una lectura ¿eh? ¿ya lo ha publicado? pues ya debe ya debe estar es que ha salido el nombre creo esta mañana y lo había perdido ya dije que sería breve y hasta aquí lo que yo ¿eh? pues si lo encontráis pertinente abrimos un turno de preguntas para las dos interesantísimas ponencias que hemos escuchado ¿alguien quiere preguntar? yo quisiera hacer un comentario sobre los reclutamientos en el bueno ¿hay diferentes efectivamente? si no te importa te paso un libro hay diferentes fuentes que hablan de que según me parece que una de ellas es una de ellas es García Figueras que dice en un momento dado que da la población total de IVNI y dice el número de personas que se han sido que se han afiliado al ejército al ejército bueno en general ¿no? entonces son unas cifras absolutamente disparatadas pues según estas cifras de Tomás García Figueras prácticamente toda la población de IVNI se enroló entonces bueno y ahí yo me encontré con un documento en el archivo francés en el archivo de Vincennes es un archivo militar en el cual decían que bueno que los caídes decían que la población que era un entusiasmo enorme que se enrolaba y que bueno que era una cosa una cosa increíble ¿no? el entusiasmo que suscitaba esta guerra y la figura del general Franco para enrolarse en el ejército franquista y resulta que parece ser que en un momento dado llegó un momento en que hubo cierto descontento porque dices que llega un momento en que ya no lo decían los archivos franceses también es que ya no hay nadie que trabaje nada que los campos están abandonados no hay nadie que cuide rebaños de camellos o de lo que sea de cabras o lo que sea porque es que todo el mundo se ha ido con el ejercicio entonces claro cabe preguntarse hasta qué punto esto no era era un poco lo mismo que hacían los caídos en el protectorado del norte no era un poco lo mismo es decir que eran tales las presiones usted tiene que reclutar a tantos y si no recluta esto paga usted las consecuencias entonces se apresuraban que rivalizaban entre los caídos entre sí a ver quién más reclutaba el caso típico es el de Amarushen de la caída de Benisaid que en un momento dado Amarushen convocó y consiguió esto reclutar a no sé cuántos pero claro tenía un coche a su disposición para recorrer las cabilas le daban todo tipo de prebendas y de privilegios en fin es decir que es evidente que no era tan fácil que había gente que se negaba ahora esta mañana se evocó y aprovecho ahora para decirlo también el tema de hasta qué punto hubo resistencia entre las cabilas para el reclutamiento bueno es verdad que en un momento dado yo esto lo leí no me acuerdo dónde que había un historiador francés lo dice que era le era le no le 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 otro otro que era Pierre Fontaine que era un periodista más bien de derechas y que habla de que en un momento dado esto se había fusilado algunos caídes que se habían opuesto al reclutamiento por ejemplo citaba concretamente el caso del caído de la cabila de Benihamed que se habían opuesto y que entonces lo habían fusilado entonces es muy cierto que hubo cierta cierta resistencia sin llegar nunca a la insurrección claro porque estaban atemorizados es decir que sabían lo que les esperaba si se resistían demasiado pero que hubo cierta resistencia al reclutamiento y esto a mí lo sé también por una persona que justamente asistió al congreso aquel que celebró Alcantut en Granada en el cual estaba me encontré con una chica que me vino a saludar una chica muy simpática rifeña que muy joven que era nieta de Solimán Aljatabi que era aunque fuera pariente de Abdelkrim era uno de los más firmes apoyos de Franco en la zona bueno resultó luego pasear y le nombraron y tuvieron todo tipo de privilegios y tal y esta chica me conté y yo claro cuando me dice que era nieta de Solimán Aljatabi que le puso una cara un poco extraña entonces ella me dijo no, no dice no se preocupe usted dice ya entiendo que tenga usted reticencia dice pero yo era muy izquierdista muy progresista en aquella época estoy hablando de cuando hubo este congreso y entonces me contó que ella sabía de buena tinta por abrirlo en su familia que aquellos que se resistían en las cadilas que recibían unas palizas absolutamente impresionantes que los metían en una habitación y que les decían al camión y tenían que subirse en el camión quisiera o no y dice esto lo sé yo porque de gente de mi familia porque ella era nieta pero que se lo había contado su padre entonces parece ser que no era tan tal entusiasmo entre muchos que había como cierta resistencia esto es interesante constatarlo y luego efectivamente lo mismo que en el norte pues lo mismo en IFNI es decir que no había que todo ese entusiasmo se decía que lo había pero que en el fondo había cierta resistencia entre lo que pasa es que era muy delicado en aquel momento exponer que había una que tú te resistías a que te reclutaran porque sabías a lo que te exponías ¿no? en fin bueno nada más era hacer este comentario si a veces la información la encuentras en sitios menos porque me acuerdo cuando para la tesis doctoral fui a Chateau de Manzán y allí había documentación referente a la guerra de IFNI que aún estaba clasificada me sacaron la caja tuvimos que ir a preguntar a un coronel si podía hacerme las copias correspondientes y si sí al final la autorizaron pero además es que la la información referente al grupo de tiradores de IFNI básicamente está concentrada en el archivo militar intermedio de Canarias en el AGA en el servicio histórico militar en Ávila le estoy hablando de sitios donde he comprobado que haya y no sé si en Ceuta o en Belilla en algún intermedio también tiene que haber alguna cosita por allí pero en el AGA hasta hace poco no se podía no estaba todavía terminada de clasificar hasta hace unos años y yo me acuerdo que me dice no, no dice todo lo que sea el norte del protectorado eso sí pero lo otro hay partes que todavía lo que sigue sin clasificar montones de cajas que es enorme lo que hay son kilómetros de cajas del Sahara todavía no está terminada de clasificar pero en fin bueno Vicente ha hablado de la sociedad refénia las cabilas queda sin hacer todavía la provincia de las tropas donde provienen de cada ciudad cada cabila si tenemos estadísticas bueno aparte de estadísticas las cabilas que dieron más soldados tienen una organización diferente de otra no sé muchos vienen de Kelaya que estaba cerca de Melilla y María Rosa habla de Suleiman que es el rift central y de donde provienen menos aparte de la propaganda que hicieron Suleiman y el Jatabi previenen todos yo tengo todavía muchas preguntas ¿por qué vienen provienen de Beniboyahi esta cabila tan inmensa que va hasta la zona francesa y muchos provienen de esta cabila porque los encontramos después en Melilla que Vicente ha hablado de Melilla muchos musulmanes de Melilla son de esta cabila aunque está muy lejos de no está de Kelaya y que ver esto con el rift central que venía en el rift hubo mucho en la guerra del rift de Bocoya también que son núcleo núcleo de la resistencia en el rift estas son muchas preguntas cuando se trata de saber de dónde provienen si tiene que ver con la organización de las cabilas o de los caídas los caídas si no tenemos ninguna biografía esto de Omar Ushan es la familia alhadri ha intentado hacerla en un libro malísimo que te envió para publicarlo hace años tú me has dicho que no te acuerdas es un libro yo pensé porque como parece el hijo el hijo de Omar Ushan que se llama elhadri fue un personaje importante en Marruecos en la política que a San Segundo le diseñó el gobernador de de confianza de San Segundo este gobernador que dio los archivos de la familia a Benjelun escribió el libro yo pensé que lo había pagado y tal y me expliqué no, no, no es una tarea y mucho trabajo y ya está yo pensé que había para justificar un poco reescribir la historia de la familia que no eran colaboradores de esas cosas gracias sí, sí pero esto es el apodo el chacal se oye telegrama de RIF está la tienen digitalizada hasta 64 ahora, ¿no? porque yo tengo la otra de hasta 40 y algo ahora hasta 64 hasta el 31 se reclama de RIF ¿no? sí recogen muchísimas cosas hay mucha información la historia de RIF a través de RIF ¿te doy? ¿pregunto? sí, pregunto bueno, ya el hilo de lo que estaba comentando ahora Mimún también ahora este libro que sale en Alborán que es sobre una historia de Bata y Alposeima cuando me estuve fijando en las cifras en los datos de la escolarización en contextos rurales era asombrosa la diferencia que había entre cábilas entonces yo no lo he puesto no lo he escrito eso porque son cosas que tú le vas dando vueltas ¿no? pero sí que podría ser quizás que aquellas ábilas donde se se pusieron más servicios escolares y hubiera más escolarización fueran también aquellas donde habían habido más recluta es una hipótesis porque las diferencias son muy importantes o sea que igual hablamos de que hay solo 40 escolarizados a otro lugar que tiene 250 y esa diferencia a mí me la tiene que explicar alguien porque no la entiendo ¿no? o sea se habían puesto más recursos en unos sitios que en otros que eso se ve en los datos de la escolarización rural yo lo que te quería comentar sobre bueno me han encantado las dos y en Bata ya me constaba que habían llegado porque claro Fernando Pó se mantenía fiel al levantamiento pero Bata dijo que ni hablar y tú sí sí fueron a Bata a poner orden que yo no sé si después tú decías en el 37 que había habido una tropa que procedía de Guinea era esta que retornaba imagino porque era seis meses más tarde para Vicente estaba pensando esta Melilla tenía que ser especial igual que Ceuta en los tiempos coloniales en la manera que te encaje entre la península y lo que era el protectorado quizás eso también lo estás viendo tú cuando relees el telegrama del RIF y eso pasa por un como un filtro especial no lo sé puede ser que realmente se filtre porque incluso alguna de las palabras que habitualmente decías que aparecían en los artículos que sí son conocidas pero no eran tan extendidas no sé si igual habría algún aspecto que tú pudieras destacar que realmente fuera muy melillense en la terminología te refiere en el hermanamiento en la manera de plantear el hermanamiento en ese aspecto no he detectado nada si hago de pronto no he detectado nada yo fuera yo creo que no creo que no pero me despierta la curiosidad y lo miraré más a fondo me despierta la curiosidad pero no no he encontrado nada así una cosa típica de la ciudad que fuera yo creo que no que era una especie de plantilla que se exportaba y aparecía ese mismo lenguaje aparecerá en otra fuente merográfica son siempre lo mismo exaltación compenetración hermandad hispano-barroquí en lo de férbido égida pero yo creo que eso está en el contexto de Beisbeder en los servicios de propaganda de información que son los que nutrían realmente toda esta información que está muy uniformada no había típico de Melilla que yo sepa no había nada que yo sepa y era un tema un tema interesante una pregunta yo creo que tú lo que has apuntado que no hemos desarrollado es si y lo entiendo el sistema segmentario que rodeas Melilla hasta que punto pudo intervenir las propias porque se han planteado varias veces porque esta tribu hubo más reclutamiento que en otras lo digo porque 30 años antes por ejemplo cuando se produjo la rebelión del Rogui fue clave absolutamente las tensiones internas y las alianzas con el Massen es decir que yo creo que efectivamente lo que tú has dicho hay una serie de claves porque no se trata de un Estado y un protectorado solamente sino que se trata de otro sistema que está intermedio que se relaciona con un Estado que se ha formado desde la época de Felipe II y ha conformado una serie de fronteras y por otro un Massen que no controla completamente sobre todo el área de Melilla que el área de Melilla tiene una particularidad por el cual los FASI de FES han aflojado la dependencia con esa área debido a que ha aparecido el contrabando de armas entonces yo creo que hay aquí varios elementos que van digo recogiendo de alguna manera y que no hemos dado respuesta y que tú en parte sí lo has dicho que es el sistema segmentario tribal como un sistema intermedio no solamente los interventores el contrabando de armas y que el Massen en el fondo no solamente porque es un área protestoral que le corresponde a España hace tiempo que se olvidó completamente de la ruta entre FES y Melilla y entonces ha capitulado en esa ruta y se ha orientado hacia el Atlántico entonces esto en cierta forma explicaría también cierto movimiento digamos vamos a llamarle tribales y geoestratégicos en la zona ¿no? a la hora del reclutamiento creo creo que es un tema muy importante sí la verdad que es una buena hipótesis hay que entrar a argumentarla que me parece una hipótesis interesante yo creo que sí que por ahí van los tiros la vertiente atlántica siempre está mucho más ligada a lo que era el sultán y el poder lo que se llamaba el Siva el Massen todo ese tipo de cosas y es verdad que la otra parte tampoco se ha estudiado en profundidad como se decía al principio la sociedad rifeña ¿no? hasta que punto la sociedad rifeña tradicional subvertida por Adelkrim y subvertida por el colonialismo no tenía una quinta columna que bueno cada una puede explicar los temas de reclutamiento los temas de lealtad de fidelidad no lo sé ¿no? pensando en el trabajo que se le da un dejar no sé ¿no exista una peculiaridad en el reclutamiento derivado de una alencia anterior? la diferencia la diferencia con Llebala por ejemplo son muy sustanciales aunque Llebala se considera parte del rife étnicamente y culturalmente pero son muy diferentes y conforme te alejas del ¿no? ¿hay que estar en el caso de Llebala? porque para eso se ha hecho una compartimentación espacial del territorio que quiere ir rotiendo el reclutamiento fragmentando cada uno y diluyendo me he dicho en referencia al principio también de que muchas connotaciones que aparecen luego como franquista o franquista son muy anteriores y he visto el proyecto y he visto el proyecto de Llebala de armar religiosamente a los musulmanes de Melilla para dar el ejemplo hacia el resto ese proyecto estaba también respaldado por Argelia por parte de el Ecodoram por ejemplo hacía una campaña correlativa con el Trigrama del Riz para intentar dar una imagen de una Melilla respetuosa para las religiones que tiene una mezquita que tiene una comunidad musulmana que ha creado una junta especial para que los musulmanes puedan tener sus cosas ¿no? quizá esa connotación también argelina que está en los confines argelinos prácticamente en la frontera de Melilla ¿no? porque está Abelaya Kepdara y enseguida tiene ya lo que es Argelia ¿no? puede dar también una particularidad la cabilla además la cabilla y además la relación enorme que había con la emigración continua volondrina era muy frecuente eso puede dar también una connotación puede ser bueno y además hay un tema que a mí me recuerda y es que hay sí que hay una peculiaridad que se ve en el telegrama del Riz por ejemplo vuelvo a arremetirme al Rogui Melilla tiene un punto de vista y en Madrid tienen otro punto de vista es decir la cercanía al problema es decir tanto por eso la figura de Cándido Lobera es tan importante porque la cercanía al problema no es lo mismo como estaban viendo desde Madrid que tomaban decisiones de Estado y en Melilla no se están tomando decisiones de Estado se están tomando en un territorio muy muy entonces pero se ha pasado Antonio hasta hace ¿qué pasa conmigo? ¿qué pasó en 1985 con la ley de extranjería? aprobó Felipe Gonzalo una ley de extranjería cuando se dio cuenta había 7.000 personas 7.000 familias en Melilla que automáticamente tenían que irse a la calle porque eran extranjeros tenían lo que era la tarjeta de estadística la verdad es que Melilla plantea una política muy centralizadora que no podía hacer sobre todo en la época de Marina José Marina Vega empieza toda esta política de connotaciones religiosas de respeto al otro de intentar ser ejemplo de ciudad que puede exportar religión cultura educación asistencia social pero no tuvo esa repercusión porque Melilla no tiene el Levante tiene el Poniente tiene el Telegrama de San Luis cosas que no tiene Madrid pero no tiene la capacidad de gobernar hay un tema y de la falange pensando ahora ha salido un libro de Andrés Stucchi que es un comparativo entre la colonización ibérica con para España y Portugal en las colonias africanas desde una perspectiva de la falange y de género acaba de salir ahora en Palgre que lo recomiendo porque está muy bien ¿En qué editorial está? Andrés Stucchi él es suizo compara digamos todo lo que significó la política dictatorial que se expresaba a través de la falange en el caso español pero también tenía su reverberación en el caso portugués y como estas ideologías se filtraron en las colonias africanas y desde una perspectiva de género que está muy bien Palgre en la colección de Imperial Imperial Collection o sea pero hoy estamos callados ¿no? mejor yo creo que ya está cansado ¿no? hay intervención demasiado bueno pues si no hay más preguntas queda un café y luego para los que resistan hay una hay bueno llegamos a la última intervención Josep P el africano después de coeditar tantos libros sobre el norte de África yo creo que merece ese pedativo al mismo honor que Alfonso XIII el africano el africano no puedo aceptar ese honor porque el africano en la Pompeu Fabra solo hay uno y ese lo hay Martín Corrales por tanto bueno es aquello pero yo que soy republicano me comparéis con Alfonso XIII no me estáis haciendo ningún favor ¿qué queréis que os diga? bueno y si también queréis discutir algo sobre la represión y todas estas cuestiones os recuerdo el ritmo trepidante del inicio de las memorias de Miguel Gila el gran humorista y comienza a mí me fusilaron pero me fusilaron mal y entonces los fusilaron unos regulares borrachos y no le dieron y se pudo salvar y se va bueno sí que le dieron pero se pudo recuperar Gila decía cuando hablan del disparo de gracia yo nunca le he visto ninguna gracia y ahí no hacía ahí no hacía no hacía humor yo los pocos que os quedéis ya que le he dedicado esto un tiempo y he de decir la verdad no es mi especialidad he llegado a estos temas gracias a Eloy Martín Corrales puedo decir que yo me inicié en esto porque cuando acabé mi tesis doctoral que sobre los orígenes del catalanismo político que no tiene nada que ver con con todo esto pues no sabía un poco que hacer y Eloy me dijo pues por qué no haces un libro sobre Pimar Gall y la guerra de Melilla de 1893-94 y fue nuestra primera colaboración luego me invitó que fue donde conocía a María Rosa de Madariaga y gracias a este libro fue cuando conocí a Vicente me invitó a las jornadas sobre la semana trágica y el barranco del lobo del 2009 que ahí inicié una investigación que se ha culminado en un libro muy reciente con un colega y amigo que es David Martínez Fiol sobre lo que nosotros ya no llamamos la semana trágica sino la revolución de julio de 1909 bueno me permitís hacer un poco de propaganda de mi libro del último y a raíz de aquello porque además es absolutamente cierto un día entraron en mi despacho Eloy Martín Corrales y Enrico Ucelaida Cal para proponerme participar en unas jornadas y a partir de aquellas jornadas si no me he descontado con esta llevo 21 pero los culpables de que en 10 años haya organizado o coorganizado 21 jornadas las penúltimas con Pastrana que decía que yo le había delegado no es que después de 21 jornadas yo delego a quien sea porque garantizo que es un poco un poco cansado pero bueno dejando estas cosas que nos interesan de lo que vamos a hablar es de la perspectiva crítica de la prensa satírica republicana de los moros entre comillas pongo moros y no marroquíes porque ellos hablan de moros luego el cartel que hemos utilizado los nacionales un poco de bibliografía ya hemos hablado en esto en las dos primeras ponencias solo unas breves pinceladas el libro de Sebastián Balfour el de Gustavo Nerín el de María Rosa Madariaga en una de sus versiones los moros que trajo Franco el de Sánchez Ruano que se ha citado el de José Luis Mesa que también se ha citado el de José Antonio que ha estado aquí hasta hace un momento el libro que también se ha citado del Merrut y el libro de Eloy Martín Corrales donde lo que voy a decir no es que sea muy sustancialmente diferente de lo que explica Eloy en su capítulo sexto si no lo recuerdo mal para hacer un poco el marco teórico he utilizado este libro ¿por qué? pues porque está colgado en internet y me iba bien habla muy poco de la guerra civil y lo que habla de la guerra civil se basa en María Rosa de Madariaga y en Martín Corrales por lo tanto me parecía que la bibliografía era correcta y luego el libro de Ben Jelún porque leí que defendía una cosa curiosa es decir que la república se equivocó porque se hubiese dado la independencia a marruecos los marroquíes no hubiesen participado en la guerra civil y la república hubiese persistido bueno eso no lo sabemos pero para fijar un poco la posición franquista yo hace tiempo que investigo una publicación y hoy otros miembros de mi grupo de investigación una revista franquista muy importante que es Mundo la primera referencia de Mundo es de la profesora Algora Geber pero después del artículo de Algora Geber pues viene un trabajo con Pastrana que está aquí con Treras yo mismo luego yo hice un estudio sobre la de hecho la descolonización del norte de África pero sobre todo la independencia de Marruecos luego otro libro sobre Argelia que también mi colaboración la hice con Pastrana sobre la Unión Europea esta la hice solo y la última cosa que hemos encontrado sobre Mundo es este trabajo de este investigador que es curioso porque no nos cita y hombre hemos estudiado un poco Mundo y ya que hablamos de Mundo pues el último trabajo que está colgado en Academia es este ya se ha hablado pero encontré curioso que en Mundo que lo estaba utilizando para hacer otro trabajo pues explicaban aquello que en el Llano Amarillo el ejército de África refermó el 12 de julio del 36 su voluntad de salvar a España ya sé que no es cierto que el día del glorioso alzamiento nacional entre comillas es el 18 de julio pero encontré divertido que Mundo que era una revista franquista y hecha por la élite franquista dijesen que el alzamiento nacional comenzaba en el Llano Amarillo el 12 de julio y no que lo diga yo aquí en el monumento que ya había salido mejor que en la fotografía el monumento al alzamiento erigido en el famoso Llano Amarillo de Ketama donde con ocasión de las maniobras militares celebradas en julio de 1976 se inició el glorioso movimiento nacional no es cierto pero lo explican lo que sí es cierto es que se unen el 12 de julio unas maniobras con 18.000 hombres y ahí sí que se ponen de acuerdo para el alzamiento nacional fotografías de las maniobras en Ketama y aquello de se lo podría ahorrar pero la manera que hablaban y escribían los franquistas aquí cristalizó la decisión del ejército de Marruecos de salvar España bajo estos cedros se soñó en una España grande dirigida por un caudillo alrededor del cual se agruparán todos los españoles poniendo a cubierto a España de divisiones internas heridas profundas por las que se desangraba la patria aquí bajo estos cedros soñaron todos aquellos españoles que para conseguir esto para que se salvara España todo sacrificio era pequeño y que la vida debía ofrendarse por él ciertos de que otros hombres harían una España grande e imperial otro artículo del 43 Marruecos inició el alzamiento nacional un día antes que el resto de España la noche del 17 de julio toda la zona del protectorado se había sumado al movimiento en la Arache cayeron los tenientes de ingenieros Boza y Reynoso primeros mártires de la cruzada y aquí explicaban lo del 17 de julio porque se levantaron el 17 de julio donde se reunieron la llegada de Franco y este texto vuelve a ser interesante desde el momento mismo de su iniciación el nombre de Franco significaba para todos y de un modo especial para Marruecos la garantía más preciada de un propósito de un triunfo desde el primer momento los marroquíes se alistaron en sus banderas y el nombre de Franco hacía vibrar de emoción todos los corazones de Marruecos y con los marroquíes el ejército de África fuera de ellos que existía en Marruecos una organización administrativa minada por la política unos dirigentes penosamente encaramados en sus puestos juguetes de los de arriba y de los de abajo por eso el amanecer del 18 de julio llevó con el conocimiento del lanzamiento del ejército la esperanza a todos los marroquíes el nombre de Franco convertiría en certeza esta esperanza de hecho en este texto decía aquello de todo lo que había de auténtico en Marruecos estaba desde antes del alzamiento ganado totalmente para él la población marroquí que existió con curiosidad en abril de 1931 al cambio de régimen se dio cuenta desde el primer momento de que aquello en cursiva no podían prosperar era una subversión de valores que un pueblo jerarquizado como el marroquí entendía que había de ser fatal en la propia anarquía en que Marruecos había vivido hasta que España le devolvió su paz y su bienestar no se habían dado ni podían darse esos casos el jefe rebelde que se alzaba contra la autoridad era siempre un producto de selección por su bravura por sus condiciones de mando pero no podía concibirse que un día como resultado de un simple acto político lo que estaba en el fondo por razón de densidad subiera a la superficie sin méritos y sin preparación y algún marroquí definió en plena euforia de abril de 1931 la impresión que obtenía de aquellos desfiles escandalosos de banderas y colorines y gritos desaforados muchos del peor gusto ganaron los presidiarios y la conmemoración en otro artículo del 43 del alzamiento constituyó en Marruecos una manifestación de fraternidad hispano-marroquí los discursos de su alteza imperial el Jalifa y del alto comisario responden a la hermandad manifestada en todos los actos que se celebraron en la zona española de Marruecos e iniciadora del movimiento ha incorporado la fecha del 18 de julio a sus fiestas más preciadas y en 1943 el alto comisario que era el general Orgaz le dijo al Jalifa lo siguiente excelencia el pueblo marroquí cuya característica es la pureza del alma y bondad de intenciones no deja de percibir la valía de los sólidos vínculos que le unen a su hermano el pueblo español este sentimiento le hizo alzarse a su lado impulsado por noble emulación en el momento más difícil del peligro en defensa de la justicia y del honor hasta lograr que la lucha de ambos culminara en un indiscutible triunfo y aun cuando las circunstancias actuales 1943 y ha pasado Stalingrado y la guerra ya se ve cómo acabará entorpezcan el logro de los altos fines que perseguimos sirven a la vez de fuerte estimulante para la elevación de los espíritus y para que nos afiancemos en la idea de seguir en la medida de las posibilidades en pos del noble propósito que nos hemos trazado siguiendo un poco lo de Mateo Dieste que es un antropólogo nos recuerda lo de Edward Said del orientalismo y que la guerra civil fue otro momento álgido en esta guerra de imágenes y estereotipos y visto a todo lo pasado ejemplo de las ironías de la historia imágenes indulgentes con el moro presentado como camarada y colaborador por el fascismo en contraste con la propaganda republicana que lo representaba como cruel e inhumano la guerra civil provocó la circulación de población marroquí de todo tipo desde los miles de soldados de regulares a comerciantes grupos de bailarinas y prostitutas inotables sus fuentes de información son Madariaga por tanto pienso que es una buena fuente de información otra es Preston y habla también pues de cómo fueron utilizados en la represión de la revolución de Asturias del 34 y Preston dice que a Franco no le parecía contradictorio emplear a los magrebíes sencillamente porque percibía a los obreros de izquierdas con el mismo desprecio que le inspiraban las tribus del RIF bueno yo añadiría que seguramente las tribus del RIF le generaban mucho más respeto que los obreros revolucionarios de Asturias el impacto de la guerra civil española en la imagen del Moro junto a las guerras de Marruecos la guerra civil fue el conflicto político que más contribuyó a defendir las imágenes más negativas del Moro en una tenebrosa acumulación de imágenes del presente y el pasado durante la contienda también se produjo una guerra de imágenes sobre el Moro entre golpistas y partidarios de la república para estos el Moro era un aliado del fascismo cruel y despiadado las fuentes visuales son muy explícitas al respecto así lo muestran las representaciones gráficas en los pósters de la propaganda republicana y todo tipo de materiales yo que he hecho en este sentido pues básicamente he utilizado dos revistas satíricas que pienso francamente que son las más representativas del bando republicano una escrita en catalán y otra escrita en castellano una de Barcelona y otra de Valencia que son la esquella de la torracha y la traca la traca muy poca broma llegó a tener tiradas de medio millón de ejemplares y resumiendo y lo he dicho a los compañeros que se tenían que ir si tuviese que acabar aquí ¿cómo se puede sintetizar lo que muestran estas revistas desde la perspectiva de 2019 que no es la perspectiva de un historiador que son políticamente absolutamente incorrectas ¿por qué? porque son explícitamente homófobas y explícitamente racistas y pueden decir exageras bueno, ya veremos en todo caso en un grupo de investigación valenciano que es Gricousa se centra en estudiar la prensa satídica porque encuentran como dice Gómez Montpar que es una pintura sutil esta no es muy sutil o grotesca de la vida cívica y de las costumbres sociales de sus paisanos yo no tengo dudas que las revistas satídicas son unas fuentes primarias de primera magnitud y aquí explican que las que ella es una de las mejores revistas de lo que Valeriano Bozal llamó género jocoserio es decir de broma pero también de política y que la traca es también uno de los principales uno de estos principales medios de comunicación hasta el punto que el editor cuando se acabó la guerra civil lo capturaron los nacionales e inmediatamente lo fusilaron esto es de agosto del 36 de la primera imagen que he encontrado de los moros en la esquina de la torracha aún no es una imagen muy estereotipada pero no me he limitado a las imágenes he buscado todos los textos que saliese la palabra moro y o marroquí no hay una diferencia sustancial entre las imágenes y lo que nos muestran los textos la única cosa que he encontrado a principios del 36 es que en el principio del 36 aún tienen la esperanza que Abdelkrim se escape lidere a los marroquíes y se enfrente con los franquistas la cual cosa encuentran perfecto y muy bien también cuando la única imagen digamos no de caricatura del magrebí dibujada casi digamos que de una manera realista es cuando tienen la posibilidad que los marroquíes se subleven o como mínimo en la zona de influencia norte española se subleven para conseguir la independencia o para volver a proclamar la república islámica del RIF creo que les importaría relativamente relativamente poco pronto se dan cuenta que esto no es viable que los marroquíes están con Franco y a partir de ahí su discurso es racista sin matizaciones y el marroquí de ser muy parecido a nosotros o en mi caso que soy de piel oscura a mí pues pasa a ser claramente subsahariano sin matizaciones el marroquí pasa no a ser moreno sino a ser negro se ha utilizado esta imagen un poco es lo que explican es decir el fanatismo musulmán aliado con el fanatismo católico para matar al pobre pueblo español o la contradicción es decir los integristas católicos con los musulmanes esto es lo que explica aquí esto es septiembre del 36 y aquí es donde habla Abdelkrim es el único texto que he encontrado que hablaban de Abdelkrim y hablaban positivamente de Abdelkrim agosto del 36 y aquí hombre son bastante descreídos es decir Mahoma y Dios que están unidos claro que hemos hecho las paces como los dos queremos esclavizar al pueblo bueno eran un poco ateos y esta es la única imagen positiva que he encontrado es decir los moros están catalán los moros notables han enviado un llamamiento a su pueblo para para australizar a Franco y hacer caer el fascismo del Marrueco si consiguen sus propósitos estos moros notables nos parecerán más notables que nunca yo no lo sabía luego he sabido que sí que había salido en algún libro pero que se ve que café quería decir camarada arriba falange española hemos tomado mucho café pero yo evidentemente cuando quiero café no estoy diciendo arriba falange española lo que les decía en los textos la voluntad popular es invencible siempre es un poco lo mismo es decir las contradicciones de un movimiento que se dice nacionalista ellos dicen como si son nacionalistas están utilizando moros contra el pueblo español cuando esto va contra sus creencias y va contra su nacionalismo y perdón Almón vuelve a hablar de Abdelkrin y dos textos hablan de Abdelkrin y que Abdelkrin a ver si arreglar las cosas aquí explican que la esquella está controlada por la UGT pero realmente está controlada por los dibujantes del SUG por tanto es influente pero es divertido que el SUG que es partido de la tercera internacional comunista está hablando de Don Pelayo y que Don Pelayo pensaba que los había echado de España bueno uno se imagina que los comunistas defienden otras cosas pero la traca son mucho más bestias estos escriben en castellano y su tirada era más larga y un fragmento las tropas enemigas formadas por curas trabucaides legionarios moros señoritos amariconados y militares borrachos bueno son el prototipo de la fiereza y el sadismo Bagaria que es un gran dibujante el rifeño protesta está visto que los españoles son ingobernables habrá que renunciar a implantarles el protectorado rifeño es decir el RIP va a hacer de España un protectorado o habla la radio facciosa toda España está con nosotros y como podéis ver los soldados marroquíes su piel se va oscureciendo y esta broma la había utilizado también en su capítulo su capítulo Eloy como que les presentan como marcenarios uno de los marroquíes o de los rifeños le dice al otro y del franco ¿qué? del franco como moneda divisa y dice no el franco no que no vale gran cosa luego pues aquello de moros y curas han juntado moros pervertidos con curas esta imagen se ha utilizado aquí se ve poco pero se la ampliamos pues se puede ver marroquíes ya muy oscuros escandalizados porque los nazis comen carne de cerdo un marroquí que ve un trasero alemán y parece que le interesa la cosa una bailarina bueno o aquí aquello que van enviando soldados muertos en combate y que le preguntan a Mahoma si entran o no entran y dicen bueno que entre porque pobrecitos no se enteran de gran cosa van y utilizan mucho la idea de moros y cristianos también se ha utilizado esta imagen de recortables que se pueden fusilar y la imagen del moro pues me pareció muy singular muchas veces no ocupan la parte central pero están el cura que quiere quiere convertir al moro o aquí que no son muy listos es decir luchan por dinero pero les están pagando no con moneda austríaca sino con marcos previos a la hiperinflación es decir moneda que no vale nada racistas es decir un cuerpo negro y el doctor le dice no lo podemos operar porque solo tenemos hilo blanco y a mí miran como se interpreta esto de otra manera o aquí igual no ven gran cosa pero se lo ampliamos resulta que los partidarios de los jabalíes es curioso porque los jabalíes en la república eran los radical socialistas están moros y cristianos es decir los jabalíes los más intransigentes con los moros en una versión del don Tenorio especial donde Mussolini es el otro y Tenorio es Hitler pues Hitler cuando pone de manifiesto las cosas importantes que ha hecho pues con los moros alterné aquí en la traca igual no se ve muy bien pero se lo ampliamos un poco a la es grande en el solidio pues vuelven a meterse con los moros a base de bien o en esta bastante explícita la amante del cura cuando el cura le dice que se va al frente la amante le dice ¿por qué no me envías un moro? lo que está claro es que los moros sirven para cualquier cosa y aquí la alianza entre católicos integristas y moros integristas que el pobre moro ante un cura que defeca no puede no puede aguantar el mal olor y lo que les decía los moros cada vez son más subsaharianos cada vez son menos como nosotros y más de Guinea Ecuatorial casi y comenzarán a explicar que para los moros que eran la reforma agraria y aquí son muy bestias es decir les han prometido tierras en España tierras les vamos a dar pero lo que no saben es que van a ser su tumba que es la tierra que van a tener en España esta la encontré divertida la media luna que se convierte en la hoja y el martillo y los moros que ya son totalmente negros o aquí la alianza entre el moro descalzo con el cura trabucaira y le rux unido con unos moros que uno lleva una pierna amputada en la mano y remarco que las caras cada vez son más oscuras con el del pincho en la cabeza que es el alemán etcétera y aquí en esta imagen me he permitido remarcar esto la guerra santa espléndido decorado y banda de bereberes en escena y moros y cristianos éxito de franco el rifeño en Extremadura caracaturas diversas de las tropas nacionales con los moros cada vez más negros jarcas de moros y legionarios con indimentarias extrafalarios forman las filas de la facción son los traidores arbitrarios que hay agua y tienen por campeón aquí el borracho que hay podellano con sus moros en Sevilla la sublevación de los moros los moros combaten con mucho ardor con el frío es noviembre del 36 los curas y los moros es una constante y aquello de visitar España es diferente aquello España es diferente porque hay católicos nazis hay militares afeminados y hay moros y aquello como cambia la historia es decir San Jaime cierra España o mata moros y los moros que le traen españoles muertos en la peculiar cruzada en este mapa igual no se ve muy bien pero si lo ampliamos pues curas que abrazan a moros y moros que forman parte del ejército español y que diría Isabel el católico si hubiese podido ver los moros en la casa de campo el decreto del gobierno de Burgos más moros y el fascista se pone muy mono y pide un moro creo que es bastante explícito o aquí en el 36 pues que los curas unidos con moros sanguinarios y eso sí vamos a acabar ganando y los vamos a acabar expulsando y aquello que les decía de homosexuales el morito esta rinchera tomarla yo de un asalto bien creo que también es obvio aquello moros que cada vez son más negros y en el sector del centro por el bluff el tajo o aquí les vamos a ganar y son negros o esta nos parece muy poco dinero para tantos hombres muertos y mujeres violadas como pueden ver yo no digo nada solo estoy reproduciendo lo que he visto y encontrado bueno más caricaturas estas son de las que ya he de decir que las de las que ya el discurso no es sustancialmente diferente pero la traca es más explícito yo diría que la traca es más bestia aquí por ejemplo en una figura pues se ve un moro comprando estampitas y aquí los grandes aliados de Franco aquí que dice es decir lo único que faltan son los japoneses si llegan los japoneses ya los nacionales tendrán de todo pero el moro es completamente negro la guerra civil está llenando el paraíso de Alá de tropa marroquí muerta en combate los textos dicen lo mismo y moros y alemanes juntos o su lo que va a pasar aquí unos peculiares reyes de los tres reyes uno de los reyes es Hitler otro de los reyes es Benito Mussolini y el tercero son los moros que llevan balas que es el negro es claro quien ha de matar a la España republicana más que los nacionales son los nazis los italianos y los moros y bueno los valencianos es lo que lo decía aquello el regular que es negro anda rico tómame hazte cuenta que soy en Madrid y él que le contesta no que en Madrid tiran a dar o los moros con monjas juntando juntando dos de de sus obsesiones y en esta portada que es cuando los frenan en Madrid y le dedica la traca ojo porque no en una posición central pero si les cuentan el 50% de las imágenes son de regulares y de moros y tampoco no es que me lo parezcan es que pueden contarlo es fácil los textos todos van por el estilo y eso sí el cura es perverso y al moro lo han engañado o le hacen una cara así de decir yo yo como he ido a parar aquí además dice yo lo que quiero es comer dátiles o el moro que está aquí se lo pasa bien y a el sumum de sus obsesiones el cura Trabucaide que es el carlista y el rifeño Paco es decir el francotirador del rife unidos es decir el sumum de la maldad para un para un progresista o esta broma ella no me hagas traición con ningún moro y si es que te gusta la retaguardia ven a la noche a verme Franco y Miaja bueno hablando de los moros cuando se quieren poner con los alemanes que insulto utilizan los moros rubios que son los alemanes los moros rubios Franco Franco el pitiminí se lo pueden leer pero Franco es un homosexual declarado y se lo hace básicamente con italianos y con moros que podellano no es un homosexual pero le recuerdan que ante Abdelkrim lo que hizo es poner tierra por medio el moro cada vez es más negro y aquí es una supuesta entrevista de Franco con el Papa y luego le dice bueno no puedes ganar ni con los alemanes ni con los italianos ni con los moros dice no y entonces ¿qué podemos hacer? pues organizar unas solemnes robativas todos los textos que hablan de los moros de los marroquíes de los moros son siempre igual y son explícitamente homófobos y racistas todos ejemplo solo vamos a dejar un moro vivo y lo vamos a exponer en el ejemplar único no quedan más alemanes en Marruecos o moros rubios y morenos además el moro rubio se mira al moreno con ojos así o aquí los han frenado en Madrid y son básicamente pues aquellos falangistas y moros Joan Marc el contrabandista va a comprar marcos falsos para apagar los moros y dicen que encima le regalan armas a los nazis y aquí lo que para los republicanos es el ejército nacional legionarios italianos nazis y moros y un una entrevista ficticia con Alejandro Lerrux donde le abran de los moros y Lerrux en principio pues lo saca de encima y la traca pues la traca no es diferente de las que ella presionando al enemigo el enemigo es musulmán negro y pequeñito y lo van a destruir y esta me ha parecido magnífica es decir ¿cuál es la cabeza de la hidra del enemigo? pues una de las principales cabezas es un marroquí pero evidentemente negro no mediterráneo no negro y no porque lo diga yo es que me parece obvio y hasta el punto que los negros encuentran que pues eso que los nacionales serían aquellos negros que están atacando o aquí aquello que les decían les han prometido tierras y las tierras que les van a dar es la tumba o otra vez las tropas nacionales son un pupurri de católicos de italianos de alemanes y de marroquíes que ya son negros y definición de moro pobre salvaje que viene engañado a España para no volver jamás a su tierra y el cielo pues Mahoma y Cristo lo controlan y es un cielo nazi hombre son un poco ateos eso eso sí y la versión de Mahoma hombre es un Mahoma a Jesucristo lo ponen viejo y jorobado y a Mahoma negro más moro y esto se lo pasé a Eloy porque yo no sé árabe pero lo encontré surrealista en el 37 dicen en catalán reproducimos este texto vil para tal de identificar a nuestro lector y para tal que vea cómo nos tratan los enemigos emboscados el diario palestino Habit Chesalem se ocupa en el número del día 8 de abril de la esquina de la torracha y dice el párrafo este donde dice que nosotros servimos a la reacción y a la contrarrevolución sobre todo sin fame y denigrante que se prepare el Hebrait Chesalem les vamos a cantar las cosas claras hombre yo no sé árabe pero esto no es hebreo esto es árabe no es árabe bueno pues se parece igual hicieron una cosa bueno con el señor de Sevilla que hay podellano lo dejan arregladito es decir él hablaba mucho pero aquí lo dejaban también bien bien de Franco cuando crea Fede de las Gons dice realmente lo que dice es moros y cristianos uníos alemanes y italianos uníos falangistas y requetes uníos vuestro generalísimo que me fazo pitimini Paco bueno y si alguien piensa que exagero dice 14 de abril del 37 dime con quien andas y sabremos tus caprichos escenas de horror en la Málaga invadida curiosamente aquí que hablan de la matanza de Málaga no son moros son marroquíes es de las pocas veces donde no he encontrado moros sino marroquíes donde hablan están pasando a la gente a cuchillo etcétera y cuando presentan a los enemigos pues es un pupurri de católicos de alemanes de italianos y de moros bueno Miaja y lo que harán los moros Radio Sevilla tres cuartos de lo mismo Pancho Edilla y Agüe aquí los alemanes y los moros que han recibido duro en la guerra a veces hablan de marroquí pero por cada marroquí que sale hay 25 veces que sale la palabra moro marroquí moro moro o esta que ha utilizado el hoy es decir ahora llegan los alemanes muy contentos nosotros llegamos así pero solo quedamos dos o hacen una auca y explican aquello de sublevan las guarniciones y traen los moros en aviones y gran castigo a la traición de Franco el mariposón o monos rubios monos rubios que poca cosa es Gibraltar los restos inmortales del general Milán Astraed hablan para el furcio en una coña del faccio y los generales borrachos no podrán gobernar moros moros y moros y aquí aquello tu hijo es de un alemán no mi alemán que estaba en mi casa lo que le gustaban eran los moros Radio Sevilla más moros la muerte de Mola aquí explicando que los alemanes han puesto artillería en el litoral marroquí y el alemán ay perdón el marroquí que sale en el grabado es negro y con las manos manchadas de sangre una broma es decir un alemán que tenía restreñimiento y el otro le dice lo ha solucionado sí me han llegado los moros y me lo han arreglado tres cuartos de lo mismo Franco que está regalando Mallorca y Marruecos a Benito Mussolini y a Hitler más moros moros que son negros que están sudando tinta y encima no los pagan con cabanellas explicando que conocían mucho los moros porque en los años 20 se escapó de ellos y aquí que el bajala para los alemanes y el paraíso de Mahoma los estaban llenando de cadáveres y cuando se habla de la retirada de los voluntarios pues los balanceanos es que son muy explícitos ahora que tú y yo empezamos a ser felices esta maldita civilización trata de separarnos que eso bueno creo que es muy explícito se puede comentar pero pienso que sin palabras la única cosa es que aquí lo han puesto morenito y no lo han hecho negro del todo y esta la he encontrado de deliciosa es decir cuando en Barcelona entre el 37 realmente nos estamos matando los feces de maíz del 37 los hechos de mayo del 37 lo que están explicando en la esquina de la torracha que es lo que está pasando en teoría en el bando nacional diciendo que los moros los falangistas y los italianos están matando los unos a los otros que lo encontré surrealista y bueno más de lo mismo es decir Franco acostándose con un moro negro con un italiano y con un nazi sin matizaciones sin matizaciones que son muy explícitos y aquí el marroquí un marroquí muy subsahariano diciendo Franco Moro bueno pero yo creía que era Jotentote es decir mucho peor es decir no Franco es mucho peor o que los nacionales realmente no son nacionales son moros y llegarán a desarrollar un discurso donde dirán el nacionalismo el supuesto nacionalismo de los nacionales es falso porque están invadiendo España con tropa extranjera italiana alemana y mora y por tanto implícitamente los verdaderos nacionalistas españoles somos nosotros que estamos luchando contra una invasión esto lo llegarán a escribir así hay un artículo que lo titulan Franco el general italiano y en el artículo dice y alguien gritó viva España y lo fusilaron inmediatamente y una más perversa los caprichos de Franco un alemán un italiano un niño y un moro y un perro bueno lo que les decía el general italiano Franco ha ascendido y el general Franco gritando viva Italia viva Alemania viva Mussolini un natural del país intentó perturbar el acto atreviéndose a pensar viva España el indígena fue fusilado inmediatamente por separatista y aquí Hitler preguntándole a Mussolini quien le había preñado y responde que un moro más imágenes de Franco con sus guardaespaldas o un moro recibiendo en la retaguardia más de lo mismo o aquí Franco descansando con su guardia pretoriana no es interpretación lo pueden ver más de lo mismo el generalísimo alterna las lenguas un rato de charla con Juan Mar desmintiendo infamias y esta yo las encuentro geniales ya estoy harto de que los rojos me desacrediten diciendo que me acuesto con moros y italianos y lo ponen con un burro o intervío en Salamanca no puedo negarles que la descomposición que atraviesa mi retaguardia es debida a tantos moros e italianos o aquí las tropas nacionales son básicamente alemanes italianos y moros muy negros o más moros en el frente la que ha utilizado Eloy pero con el comentario que está en catalán dice hijos del otro lado esto es Sevilla hasta aquí llegamos hay angelito de mi corazón tienes la cara de tu padre o aquí los moros saludando a la fascista en una iglesia católica más de los moros o aquí un cuerpo a cuerpo de Franco con un moro negro o aquí una comisión internacional entrando en una ciudad española y le dice usted es moro y él diciendo ¿quién yo? no para que lo vean un poco más grande voluntarios de la otra España o aquí los católicos viendo como los moros saquean iglesias y la guardia pretoriana de Franco estos dibujos de Guas son muy sintomáticos siempre dibujará a los marroquíes como subsaharianos y a qué se dedican las prostitutas en Salamanca pues a hacerse los moros otra en las trincheras un negro porque los moros ya son negros que quería ser blanco y dice sus compañeros pero ¿por qué sales? porque quiero volverme blanco van a tirar al blanco los republicanos lo de Teruel más de lo mismo y más de lo mismo el moro y la fascista el moro y la monja el moro y el cura y este también es divertido es un nazi catalán que con su novio moro y el novio moro le dice tú eras de la lliga y el otro le dice no eso no lo digas bueno lo dice aquí en Salamanca usted era de la lliga sí pero no lo hagas circular que me comprometes o aquí reclutando aquello que hemos dicho a rifeños a punta de pistola quieres venir a España ahora sí que me has matado explicando que uno de sus caricaturistas no se ha pasado al bando del franquista y que siempre ha sido muy crítico con los moros o aquí la alianza de nazis italianos y moros aquí hablando más de Franco y más de lo mismo o aquí usted es voluntario de la comisión internacional estamos ya en el 38 Muhammad alababalá lo que dice es me dejé entabanar me dejé engañar más de lo mismo y un poco más grande aquí vuelven a ser negros y esta es curiosa un franco homosexual con su guardia mora cristiana y que le dicen los nazis ya se han ido y pregunta ¿qué nazis? dice los jesuitas y aquí bueno igual no lo ven pero gran parte de las tropas nacionales pues moros y más moros y aquí un italiano diciéndole que sus aviones solo son mejores que en la república porque vuelan muy alto y el moro es claramente negro más de lo mismo ah esta es muy divertida porque le resumo el texto es decir en teoría se encuentran un italiano un alemán y un marroquí moro en su terminología que van a buscar a un falangista para que detenga a un catalán que le han oído hablar en catalán cuando llega el falangista a detener el presunto catalán que se ha atrevido a hablar en catalán en zona nacional resulta que es un andaluz que está hablando en perfecto andaluz pero resulta la historia lo que explica es que el marroquí moro el alemán y el italiano nunca habían oído hablar en castellano y se pensaban que aquello era catalán continuo hablando de los moros más moros más moros más moros muy negros recibiendo una soflama de franco o aquí la alianza de franco con los curas con los falangistas y con el moro negro y aquello que decía el hoy o sea lo que está claro es que desde la perspectiva de estas revistas los marroquíes moros o iban con señores o iban con señoras pero que las rubias de aquí iban con moros negros yo creo que eso es claramente racista cuando hablan de Tisner que era del SUC pues también remarcan aquello que caricaturizaban los moros más moros negros diciendo mira si son rojos que aquí las gambas son rojas moros que estos son de wasp los dibujaba de una manera muy peculiar pero negros muy negros y aquello que decíamos de otro dibujo es decir la España de franco y de los moros y la vieja que dice quien me voy a decir a mi que a mi edad sería colonizada o aquí más de lo mismo donde se puede ver el soldado marroquí o aquí aunque sean las imágenes de detrás pues marroquíes que están manteniendo relaciones con alemanes o aquí la España italo-germano-marroquina y que su padre trabaja mucho porque entierra muertos muera el talento más este es el típico dibujo de wasp wasp los dibuja así al alemán lo dibuja siempre así y al marroquí lo dibuja siempre así hay bastantes aquí supuestas peleas entre los falangistas y los italianos y los moros más de lo mismo en este caso explícitamente negro si gana franco zapatino es decir la tienda en italiano la alemania de franco mira zapatos a diez pesetas sí pero ni dios tiene diez pesetas y un marroquí negro paseándose descalzo por españa una obra de teatro donde los protagonistas son un moro y franco donde sale un fantasma etcétera más moros negros hitler envía a franco un delegado comercial checoslovaco más de lo mismo la guardia mora de franco más moros negros más moros negros y la guerra se está acabando y esta imagen que también ha utilizado Eloy donde se puede ver un moro con un alemán y un moro con un italiano son los grandes aliados de la España de franco las tropas italianas las tropas alemanas y las tropas marroquías otra de esas aucas en este caso se levanta franco en marruecos y todavía dicen que es poco y con los motores de alemania son traídos los moros a España unos moros que son que son negros unas rubias que tienen hijos negros el soldado moro que informa a franco que la aviación republicana está destruyendo muchos aviones alemanes e italianos más de los moros y como van quedando por la guerra es decir los aliados mutilados y el moro sin piernas unos italianos nazis y moros negros y esta imagen que aquí no se ve mucho pero se lo ampliamos podemos ver aquello moros que se emborrachan moros con italianos moros deprimidos aquí que dicen volvemos a repetir la caricatura y más que la vamos a hacer porque continuamos derribando aviones los marroquíes negros los marroquíes que participan en la zona nacional más del tema y esto lo he encontrado muy curioso es decir denuncian aquel mito que supongo que lo sacaron de aquí que han matado a tantos marroquíes que se ven obligados a llamar a filas a prácticamente niños y que los niños en Marruecos se manifiestan contra Franco porque no quieren ir a la guerra lo que tiene narices es que es la época que están quintando a la quinta del biberón y están enviando a combatir a chicos no de 12 pero si de 17 18 y 19 años no en el bando nacional en el bando republicano y aquí no volvemos a la guerra o esta la he encontrado muy significativa en Burgos así que continúas luchando por la patria la religión y la familia y el marroquí le contesta no señor no solo por la familia pero la familia ya la tiene ya la tiene aquí los aliados que son los nazis los italianos y los moros más de lo mismo o este que vuelve y dice aquello es durísimo o este que quiere regresar como sea o este que vuelven a ser lo mismo los fascistas italianos los nazis y un moro negro más moros ah y este es divertido es decir un moro que suplica por su vida y que les dice que no le maten porque es catalán de Altafulla bueno hasta el final porque esto ya es el 38 y entran las tropas en enero del 39 las tropas franquistas en Barcelona pues un franco muy característico y los moros han quedado mutilados pero bueno acusan a franco que se está vendiendo el tesoro artístico español está vendiendo grecos riberas para pagar la guerra y las tropas moras y se acabó ya porque han entrado en Barcelona y la primera vanguardia de Barcelona en el 27 de enero del 39 que dicen porque desde luego no eran espantables italianos ni feroces alemanes ni moros sanguinarios dicen entran pero ahora habéis podido ver que no son como los pintaban busqué más porque sé que María Rosa Madariaga explicó aquello que entraron con los camiones de los moros para asustar a la población y encontré esta tesis doctoral que está en línea sobre la ocupación de Barcelona de hecho habla muy poco de las tropas moras solo un pequeño texto donde dice que los vieron entrar a los moros y ya está encontré curioso en la vanguardia esta noticia 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 de primera página en la vanguardia conversión y bautizo y primera comunión de cuatro moros en Ondarrieta y que les pusieron de nombres Juan Bautista Rafael, Gabriel y Miguel esto noticia primera página que dices bueno y esto ya es de enero del 89 de Álvaro Rubial Ero que había sido franquista y había entrado con las tropas franquistas en Barcelona y él de sus recuerdos escribe cruzan famélicas criaturas y la gente se agolpa ante los camiones de víveres recelosas tras los cristales de las ventanas las mujeres atisban el paso de los moros y les temen quien no ya han visto lo que publicaban pero la morería anda lo suyo y no se mete en nada se había acabado el drama colectivo aunque comenzaba el de innumerables personas aquí este Ricardo Masó que cuando se discutía que se habían entrado los moros o no en Barcelona en el 82 él decía yo era oficial de artillería del ejército de la república y que no nos digan que no entraron en Barcelona porque los moros entraron en Barcelona y punto y en que ha entrado muy interesante este reportaje de amor en el año 95 de los soldados más temibles de los nacionales Kim Amor donde habla de un habló con una serie de veteranos que el más joven tenía 85 años como que han pasado 25 es altísimamente improbable que quede ninguno vivo pero claro le explicaban que siempre estaban en primera línea y una de las cosas que uno le explicó aquello de bueno la entrevista era en Larache y decía pues aquello medio siglo después sentado en la terraza de una de las muchas cafeterías que se alplican las aceras de esta ciudad recuerda con precisión el nombre de cada uno de los lugares donde convirtió contra los rojos que nos tenían mucho miedo y explica con el mayor desparpajo que cada vez que capturábamos a un enemigo si gritaba viva Franco le dejábamos pasar pero si decía viva la república le disparábamos cinco tiros toda la entrevista es interesante pero si quieren ya se la mirarán luego se quejan de las pensiones que cobran que es muy poquito pero los regulares cobraban mucho más que los que fueron en las tropas las mealas que cobraban mucho mucho menos pero también encontré un señor de 98 años que diría que no aguantará mucho más porque es del 2019 que era de la Quinta del Viberón y explica que lo quintaron que estuvo creo que en el Ebro y explica la primera vez que entró en combate con 18 añitos y explica pues yo subiendo bajo el fuego y dice ¿por qué subías? porque atrás literalmente estoy explicando pero se lo pueden leer tenía al bestia del comisario político y había visto que mataba a dos y que fusilaba a uno y por tanto yo como una periodista hacia arriba y cuando vais a llegar arriba que os encontráis a un grupo de moros y que les hicisteis los matamos a todos y el periodista se queda callado 2019 y dice sí, sí piense que nosotros de 150 hombres que éramos solo volvimos vivos la mitad esto es la guerra y a veces lo olvidamos unos mataban y los otros mataban y lo siento pero creo que María Rosa Madariaga tiene razón ella sí que es un especialista en el tema y como lo explicó muy claro en este artículo de 2009 yo no le voy a traer la contraria si quiere me corrige pero ella decía y yo estoy de acuerdo que es absurdo que parar legalmente a esta gente con las víctimas de la represión franquista influyeron en el hambre y una cierta predicación de guerra santa contra el republicanismo infiel y luego pues dice aquello que hemos dicho de los que combatieron aquí quiero acabar con unas imágenes de aquel reportaje del año 95 en la Arache del Café España y de aquellos temibles monos que tenían entre 85 y 100 años hace 25 años por tanto biológicamente es imposible que quede ninguno ninguno vivo y los entrevistados eran estos este señor le está diciendo que le hirieron en combate tres veces supongo que también lo decía porque por cada herida cobraban un poco más todos iban cojos recordaban aquello que Franco les prometió un bastón de oro y ni bastón de oro ni puñetas y aquellos eran los herederos de Franco y bueno me parecía que era bueno ya que hemos sacado tanta caricatura satírica difícil de cualificar acabar con un rostro digamos que bastante humano y poco subsahariano y podría ser tranquilamente cualquier abuelo de nosotros muchas gracias pues ya está si queréis preguntar preguntáis bueno pues si quieres lo grabamos que es un tema no es que es muy interesante te voy a decir porque porque yo en Franco tenía fama efectivamente entre ciertos sectores republicanos de ser homosexual de tener aficiones de que le gustaban los hombres es decir cuando estaba en Oviedo se decía que era muy amigo se hizo novio de la que luego sería su esposa Carmen Polo pero al mismo tiempo era íntimo de un mozo de una farmacia de Oviedo muy conocida que tenía fama de ser homosexual y era íntimo y era íntimo de él se les veía siempre juntos y Franco es verdad que entre ciertos sectores republicanos tenía fama no sé si sería a causa de su voz aplautada que tenía esa vocecilla ¿no? bueno yo lo único que sé es que por ejemplo Keipo de Llano le llamaba paca la culona bueno esto es conocido es conocido que le llamaba paca la culona y que tenía una especie y luego al mismo tiempo como se decía de los moros que muchas veces tenían cierto tipo de aficiones que se daban mucho al vicio nefando bueno porque las costumbres en Marruecos no les permitían tener relaciones con más libertad con las mujeres y se decía que se practicaba mucho la homosexualidad entonces entonces todo esto fue un elemento más para hacer que Franco se aprovechara y muchos oficiales no solamente Franco sino algunos oficiales que tenían esas aficiones que tuvieran cierto tipo de relaciones con moros esto se estaba bastante extendido entre los republicanos porque yo se lo oí sin ir más lejos a mi madre decir como Franco era marica así directamente con estas palabras ¿no? decir ¿no? era un poco fuerte pero estaba muy extendido estaba muy extendido creo que lo he mostrado no sé si lo he demostrado estaba muy extendido estaba muy extendido y tú lo has demostrado efectivamente esto ahora yo claro naturalmente es un poco difícil el decir con certeza que era así ahora que por lo menos la gente lo decía eran rumores yo no sé si eran rumores confirmados o no pero que se decía se decía muchísimo es evidente no es evidente que se decía esto por un lado y luego por otro es verdad que entre que entre los que entre los republicanos por ejemplo el decir que los los marroquíes eran cada vez como dice tú van cada vez más ennegreciéndose es una cosa muy curiosa que por ejemplo en una conversación que que menciona We Can't Escape History que cita de We Talker que cita esto Payne que citan otros de que este periodista norteamericano que estuvo en la guerra en un momento dado hay una conversación de We Talker con el miciano y entonces dice nadie no negaron nunca los oficiales no negaron nunca que habían que habían prometido mujeres blancas cuando entraran en Madrid y había la discusión entre algunos oficiales franquistas de si había que anteponer el que fueran mujeres españolas o que fueran rojas es decir si fueran rojas es decir que se merecían muy bien que las violaran si había que anteponer el que eran españolas antes que nada entonces era una atrocidad no había que permitirlo pero en todo caso es muy curioso que utilicen la expresión les habían prometido mujeres blancas y entonces a mí esto me chocó porque dije pero si los marroquíes son blancos es decir es un pueblo de África del Norte que pertenece a lo que se llama el África Blanca no el África Negra y sin embargo lo utiliza lo utiliza lo utiliza que les habían prometido mujeres blancas es decir que se suponía que estos hombres y este era un periodista norteamericano estaba muy extendido eso de que la mayoría como es un pueblo muy mezclado también pues la mayoría para ellos se hacían la idea de que eran negros y yo creo que estaba muy extendida esta idea nada más bueno yo es que les explico a mis alumnos que los que tienen la piel como yo se van a Estados Unidos lo tendrán difícil para que les crean si dicen que son blancos no 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 tienes diferente gente más morena los mediterráneos efectivamente son más morenos que los nórdicos pero pertenece que se consideran blancos es decir que les habían prometido mujeres blancas y en inglés es white women o sea que no es no es sí que la traducción es exactamente es decir que se suponía que al llegar a Madrid es decir que ellos eran negros al decir mujeres blancas quiere decir que ellos eran que se consideraban como negros a estas personas es muy curioso ¿no? es este comentario ¿no? he querido remarcar que en las caricaturas cuando cuando los queden cuando es más negativo pues su color de piel se va haciendo más negro más negro más negro hasta que son negros sí bueno claro completamente por eso por eso pero en el imaginario digamos de los periodistas incluso este periodista que era un periodista norteamericano que cuenta justamente la violación de esas dos muchachas este es el que lo cuenta que lo reproduce en su libro We Cannot Escape History que lo reproduce Stanley Payne y otros historiadores también me parece que lo reproduce Hugh Thomas y todo esto en que en que en que violaron esas chicas a dos sindicalistas que el Michián parece que hizo un comentario dice no durarán ni dos horas hizo el comentario de efectivamente las chicas se murieron claro porque pasar por 40 moros en un sitio donde las metieron pues efectivamente no lo resistieron físicamente y sí bueno Rosa yo no puedo responder nada no lo sé no, no, no ya pero sí vamos a acabar yo solo por el tema de negro los refenios que salen a veces blancos bueno como yo no sí morenos morenos y después negros pero qué explicación tú has dicho negativa solo para decir negativa pero existía antes de la guerra civil las imágenes del refenio de la misma manera negro también salen mucho imágenes a veces a veces negro pero fue el negro en el imaginario español tiene esta imagen negativa negro el negro es malo hasta el punto que si no lo han cambiado si tú vas al RAE que es el diccionario de la academia española negro tenía una acepción que quería decir muy malo muy malo pero en el norte de Marruecos hay pocos negros que son de origen de esclavos por este tarde Vicente hablaba del Hadir y la Zawía tenía esclavos hace poco son negros yo los conocía las familias porque están ahí en tres forcas pero están en huertos de Nador donde he nacido yo tienen la tierra ahí y tienen esclavos están los años 70 tienen todavía esclavos en la parte de Isbala no hay negros casi lo que hay ahí son del sur de Marruecos y las tropas venían del norte y parecían negras muy curioso porque había la aplicación se descalificaba de verbo y resulta que en las cibes y todas las cabilas había que eran servidores por ejemplo cuando el periodista Luis de Oteita visita del crimen en el año 22 que viene en el año 22 que viene el cheque en el año 22 pues en lo original es decir que bueno era de los años 20 de Luis de Oteita y entonces dice como cuando va a cenar al que indica el hermano de la fe el clima y dice que le sirve el café con un kit porque entonces estaba muy extendido que la gente fumara con toda naturalidad y entonces dice como si fuera en el hotel como si fuera en un palacio que nos sirve el caromático café o el té de la tierra buena y que era un negro dice el Luis de Oteita hablando del que decidió en la casa del hermano de la fe que tenía criado no se consuela en Medilla el partido político que llama a otros nuestros partidos bueno vaya vaya no porque esto del color es bueno claro si depende del color del cristal porque es muy lindo bueno si no hay una cosa para el doctor pues que te no sabía la palabra café cuando haces la pancilla cuando se genera la pancilla y en amarillo si hay una comida si queremos café sí no por eso cuando lo encontré luego me comentaron que no me acuerdo que esto era dulce me lo comentó pastrana pero yo no lo sabía por eso lo puse porque pensé mira es curioso y lo menciona también en un libro de historia eso de café café y tal que le relatamos con la mesa con la mesa con la mesa café 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 no pero lo que encontré curioso es que dijesen que el 12 de julio no el 17 el 12 de julio había comenzado el gobernador de desalzamiento nacional que lo decía ese mundo no lo que explicaba lo que explicaba el hoy que franco siempre dijo que era el 18 de julio bueno pues si os parece bien lo dejamos aquí a los que heis aguantado hasta el final hombre acabemos bien aplausos